Amigos de Gol Perú, listos para vivir el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Alianza Lima Universitario en el Estadio Nacional. Saludamos a quienes se suman a esta transmisión de Gol Perú, jornada 7 de la Liga 1 Betson, fase 2, el clásico en sus pantallas en minutos nada más. Tras la pausa en Gol Perú, el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Desde el Estadio Nacional para lo que va a ser el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Salen al terreno del Estadio Nacional, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Alianza Lima y Universitario ya en la cancha del Nacional para lo que va a ser el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Que usted puede disfrutar en exclusiva por Gol Perú, canales 14 y 714 de Movistar TV y en Movistar Play. Hoy con Diego Rebagliati, hoy con Carolina Salvatore en los comentarios, con Ana Lucía Rodríguez, Ana Lu, con Javier Saenz, Javi y todo el equipo de Gol Perú. Que desde muy temprano está con ustedes con esta cobertura extraordinaria del clásico de los clásicos del fútbol peruano. Esta linda imagen del Estadio Nacional, lo que va a ser cuando vuelva el público a las tribunas. Sí, justo veía Oriente vacío y pensaba, imposible no pensar en eso. Sí, bueno. Porque además empezamos a ver partidos en el mundo con gente, ¿no? Mismo en Chile, ¿no? Gente que puede entrar con la doble vacunación. Recién en Uruguay. En Uruguay. Se jugó con gente. Bueno, Diego, decías que faltaban dos semanas, ¿no? Para que juegue la selección quizás. Dos de septiembre. Dos de septiembre. Quizás hay algún cambio de decisión, ¿no? Sobre el camino y se permite la posibilidad de público. Veremos. Ahí está Alianza, que se formó para la foto, hizo lo propio Universitario de Deportes. Ahora van los árbitros. Augusto Menéndez es el encargado de dirigir el Clásico Universitario. Va con José Carballo en el arco. Cabanilla, Esquina, Alonso, Velarde, Alfajeme, Barreto, Alex Zucar, Hernán Novik, Alberto Quintero y Alex Valera. Los once del equipo que dirige técnicamente Ángel David Comiso. Alianza Lima va con Ángelo Campos en el arco. Lagos, Vilches, Pablo Míguez, Jefferson Portales y Oslín Mora. Mora por derecha, Lagos por izquierda. Benítez, Bayón, Jairo Concha, Hernán Barcos y Marco Aldair Rodríguez. Los once del equipo del profesor Carlos Bustos. Tanque. Javi. Se agruparon los jugadores para darse las últimas arengas por cómo se pararon antes de, me parece, me parece que Velarde va a ir, como te decía, de un lateral derecho mentiroso. Seguramente cuando la U retroceda, armará la línea de tres o quedará así, pero me pareció que Velarde comenzó a picar por ese lado. Correcto. Vamos a ir viendo a medida que va el partido avanzando. Sí, algo rápido, me escribe Nicolás Rey, que es el jefe de prensa de la selección, y me cuenta que Gareca no pudo venir, pero que de todas maneras está enganchado en estos momentos en la transmisión. Y los que sí vinieron son el profesor Néstor Bonillo y Óscar Ibáñez, que ya están aquí en el estadio. Un abrazo para el profesor Ricardo Gareca, entonces. El viernes sale la lista. Bueno, en el parado inicial, como decía Javi, alianza con tres atrás, Vilches por la izquierda, Portales por la derecha, Míguez por el centro, Bayón a su izquierda, Benítez a la derecha, Concha, Lagos, Mora y Barcos. En el parado de la U hay una cosa de rara, que es Zúcar y Quintero al mismo lado, la U no va a jugar así. Esto es porque saca la U, y el pelotazo largo de Quina va a ir para buscar a Quintero y Zúcar. Pero no es como se va a parar la U en la cancha, porque si no sería un equipo absolutamente volcado hacia la derecha, ¿no? Seis jugadores hacia la derecha y ninguno hacia la izquierda, eso no va a pasar. Lo que pasa es que la U va a sacar, Novik se la va a dar a Valera o al revés, y la pelota va a terminar en Quina. Con un pelotazo largo buscando la espalda de Vilches o Lagos. ¿Qué pasaba con Cabanillas, Javi? Tenía que sacarse una pulsera, que no está permitida. Fue muy complicado sacársela, pero ya está, el 27 dentro de la cancha. ¡Hashtag! El clásico por Gol Perú se puede comunicar a la ropa Gol Perú oficial. ¡Amigos! ¡De Gol Perú ha comenzado el partido! Ya se está jugando el clásico de los clásicos del fútbol peruano. En el Estadio Nacional juegan Universitario de Deportes y Alianza Lima. La pelota venía larga y tranquilo. Ángelo Campos para jugar desde el fondo en Alianza. Al final, al final sí es así. O sea, Sucar por la derecha. No era una posición tan mentirosa. No era una posición tan mentirosa. Yo pensé que era una cuestión figurativa. Sucar a la altura de Cabanillas, pero sobre la derecha. O sea, es un 3-4-1-2 lo de la U con Quintero y Valera de punta. Novik de enganche. Sucar juega de lo que jugaba Corfo. Aquí se viene Alex Sucar. Se la sacan bien y rápido. Vuelve Alianza. Pelota para Marco Aldair Rodríguez. En el fondo, Federico Alonso. Revienta Velarde. Josemir Bayón. La manda Bayón. Por aquí viene Aldair. Choca Marco Aldair Rodríguez. Abierto la espera a Bernan Barcos. Y arranca Marco Aldair Rodríguez. Toda la potencia de Aldair para buscar la profundidad. Para buscar la línea de fondo. Javi, tú me la mencionaste como una de las opciones. La de Sucar por la derecha. Pero la verdad, a mí esta me ha sorprendido y mucho. Sí, ojo que yo decía que lo haga hacer el recorrido. Pero que Velarde sea un falso lateral derecho. Porque creo que cuando la usa le es que arma la línea de tres. Pero cuando regresa, me parece que termina jugando igual como lateral. El 14 de la 1. Ahora pasa. La saca José Carballo. La manda Carballo. La va a buscar arriba Valera. Se impone Vilches. Vuelve al medio ahora con Armando Alfajeme. Así la tira Armando Alfajeme. Kire Novik. La ganó Hernán Novik. Se viene Universitario. Atención por adentro con Alberto Quintero. Ahora Alex Valera. La juega Valera. Se manda por aquí. Cabanillas y el centro para Novik. Atención. El rechazo queda en el medio. Pero ahí anda bien parado Josemir Bayón. Oslip Mora. Se la saca bien Cabanillas. Llega por ese lado Josemir Bayón. Para ganar la pelota en Alianza. Portales. El desvío de Portales. Venía Alfajeme. Atención. Alberto Quintero. Se viene la U. Valera y el centro. Novik deja pasar. Zucar. Atrapa Ángelo Campos. Y te da Zucar esa posibilidad. Él empieza como una especie de carrilero. Pero es un tercer delantero a la hora de pisar el área. Bueno el desborde. Entraban Novik y Zucar. Por ahí peligrosísimo lo de la U. Y hay que destacar también el trabajo que está haciendo Cabanillas. Que está haciendo la banda. Bien pegado. Pero ahí colaborando siempre para intentar conectar este centro. La U salió a ganar el partido desde el minuto cero. Y tiene la posesión del balón. Se viene el tiro libre que favorece a Alianza Lima. El tiro libre. Bettson. Analu. Cuando arrancó el partido y vieron el cambio de Zucar aquí en el banco de suplentes de Alianza. Bustos volteó. Minó a sus asistentes y les dijo. Mira Zucar. Qué cambio para tan raro. Jairo Concha que le pega. Atrapa José Carballo. La tiene el arquero de Universitario para comenzar a moverla. En el equipo de Ángel David Comiso. Meliño Quina. Aquí vemos la repetición del remate de Jairo Concha. Y la respuesta de José Carballo. Se mueven en el medio. La va ganando ahora Josemir Bayón. Aquí va Josemir Bayón. Acompaña desde el fondo Jordi Vilches. Sale con pelota dominada Alianza Lima. Ya la tiró Jordi Vilches. Recoge Hernán Barcos. Aquí va el 9. La tiró el Pirata. Cabanillas atento para recuperar en Universitario. Sale la U. Alfa Geme. Meliño Quina. Federico Alonso para tocarla con Velarde. Otra vez con Alonso. Tranquilo y desde el fondo la U. Escucharon el grito, ¿no? No te dejes sacar Jordi porque Quintero retrocede. Jordi Vilches lo acompaña y queda el espacio para que Zucar lo ataque. Por ese lado. Es parte del plan de Universitario. Valera. Jugó Valera por el medio. Venía Alberto Quintero. El toque para Novik. Aquí Bernan Novik. Lo busca Universitario. Le cruzó bien el cuerpo. Oswin Mora. Míguez. La va a sacar Pablo Míguez. No recoge Jairo Conchas. Y Hernán Barcos. Soporte Hernán Barcos. Allí lo tocó Alonso. Federico Alonso. Falta el foul a Pronax. Lo que está haciendo Universitario, Diego, también es aprovechando la presión tras pérdida de balón. Intenta generar ahí el peligro. Robarlo rápidamente porque sabe que tiene en el ataque la herramienta, la clave hoy para poder llegar. Salió muy lejos Alonso entre el retroceso de Barcos. Casi que la hace hombre. Y de espaldas lo golpea en el tobillo. Muy reclamado el foul desde la zona de la gente de Alianza Lima. El intento es de Marco Aldair Rodríguez. Foul a Pronax. Y tiro libre que favorece Alianza Lima. Le sigue reclamando Barcos por la última entrada de Alonso. Ya le va a pegar Portales. Ahí está Comiso. Tiene estudiado cada movimiento de Alianza. Van a sacar de la zona donde fue el tiro libre. Ojo, Yerson y Alfa. Que cada que sacan de ahí juegan por dentro. Aquí venía Marco Aldair Rodríguez. Estaba adelantado. Sí, será tiro libre. Bettson que favorece a Universitario de Deportes en cinco minutos. Cinco minutos del clásico de los clásicos del fútbol peruano. En las pantallas de Gol Perú. Hashtag el clásico por Gol Perú. Sale jugando la U desde el fondo con Velarde. Espera Armando Alfajeme. Alonso la pide Armando Alfajeme. También está atento Nelinho Quina. Aquí viene Nelinho Quina. Le cae rápido. Le sale Jairo Concha. Balón que viene. Bien Diosluy Mora. En el medio con Armando Alfajeme. Ahora para la U. Cabanillas. Toca con Alfajeme. Se viene Cabanillas. Marca Fui Mora. Es un partido de parejas en toda la cancha. Prácticamente. En el caso de Universitario. Va Quina con Aldair. A Barco se lo alternan entre Velarde y Alonso. Pero alguno de los dos lo toma. Con Concha está Alfajeme. Con Novik estaba Ion a muerte. Y con Benítez estaba Reto. Mora y Cabanillas. Y después te sigo contando. Aquí se viene Universitario de Deportes. En el rechazo desde el fondo Pablo Míguez. Sale Míguez. Lo empuja. Valera. Hay tiro libre para Alianza Lima. Se juega más en campo de Alianza por ahora. La U lo intenta meter para cerrar lo de las parejas. Claramente Zucar con Lagos. Que era la gran duda que teníamos en la previa. Jordi Vilches con Quintero. Portales. Y Míguez se alternan a Valera. De acuerdo por donde se mueve Valera. Y ahí tenés el dibujo de lo que estás diciendo Diego. Fijate las parejitas. Armadas. Ya le pegó Angelo Campos. Va a buscarla a Aldair. La gana bien en el fondo Universitario. La soltó Alfajeme. Resiste Pablo Míguez. Aquí va Jordi Vilches contra Quintero. La ganó Chiquitín y arranca y se viene Universitario. Se viene Quintero. Alberto Quintero. Llegaron a sacarle la pelota. Era Richi Lagos. Ahora en estos duelos individuales termina ganando mucho más Universitario en el planteo. En el inicio, ¿no? En el inicio. Al final cuando se da un partido así. El que se imponga en términos de duelos individuales es el que va a tenerlas de ganar. Acá Quintero sacó el lateral casi como si le estuviera pasando la pelota a otro que va a sacar el lateral. Caminaba. No estaba en posición. Será lateral Dorado Bet. Que favorece Alianza Lima. Ya para jugarla Richi Lagos. La tiró Ricardo Lagos. Alfajeme. Responde un universitario. Quería Barreto. La gana Hernán Barcos. Aquí va el pirata. La tocó Barcos. Jairo Concha. Si gira, encontraba a Oslin Mora. Sale Portales. Se viene Alianza. La tocó Portales. Oslin Mora. Cerca de la posición de Ángel David Comiso. Arranca Oslin Mora. Lo está esperando en el medio Benítez. El toque de Mora. Viene para Rodríguez. Aldair que la suelta. Se pasó Oslin Mora. Viene a buscar Alfajeme. Valera marca Portales. Alex Valera. Suelta con Novik. Ataque universitario. Aquí la lleva Hernán Novik. Ataca la U Novik. Quintero. Le divino la intención. Lo hizo bien Vilches para jugar con Jairo Concha. Que ahora lo hace correr a Aldair Rodríguez. Con ventaja para Melinho. Sale Melinho Quina. Aitero libre para universitario de deportes. En ocho minutos y más. En la parte inicial. Claramente Barcos le decía a Jairo cuando recibió la pelota. Que frene. Que no salga tan rápido. Pero se dejó tentar por la posibilidad de la espalda de Quina. Porque Aldair le hizo un buen movimiento. El pase no fue preciso. Aquí se viene. Universitario desde el fondo. Federico Damián Alonso. Libre. Melinho Quina para recibir la pelota. Mira hasta donde sale José Carballo. Ya juega José Carballo. A universitario. La tiró Velarde. Arriba con Valera. En la disputa con Pablo Míguez. El rebote lo toma Ángelo Campos. El arquero de Alianza Lima que quiere sacar a su gente. ¿Qué dice Bustos, Andalú? Calma. Pide calma. Tranquilidad. No se apresuren. Saca a tu gente. Es la indicación de Bustos al arquero. Ya la tiró Ángelo Campos. Arriba la busca Hernán Barcos. Quería Alonso también Aldair Rodríguez. Para afuera dice Augusto Menéndez. Y se hace cortado el partido en los primeros minutos. Porque hay mucha fricción. Sobre todo entre los centrales y los delanteros. Sí. Y al ritmo lo marca Universitario. Por lo menos estos primeros minutos. Y en esa calma me parece que está justamente la última jugada. La de Jairo Concha. Apurando. Sin pausar y sin poder pensar. Una posibilidad concreta de ataque. Cerca del minuto 10 de la parte inicial. Ataca a la U. Pelota para Alex Valera. La bajó bien Alex Valera. Que le pega el arco de Ángelo Campos. Así lo intentó Universitario. Estuvo cerca Valera. Muy buena de Valera. La alternativa de la U es el pase largo de Velarde. Porque es a quien la alianza deja más libre. Barcos se concentra más en Alonso. Aldair claramente en Quina. Que es normalmente la salida de la U. Acá lo hace muy bien Valera. Gira sobre Míguez. Le pega afuera. Pasó bastante más cerca de lo que la mirada indiferente de Campos podía insinuarlo. Saque de meta. Interbank. Es para Alianza Lima. La tiró el portero Angelo Campos. Cabanillas. Estuvo cerca Alex Valera. La tiene Portales. Jugando con Jairo Concha. Va Jairo Concha. Ataca Alianza Lima. Intentó Aldair. Ahora Hernán Novik. Lo marca Bayón. Se la ganó Josemir Bayón. Benítez. Va el pájaro. La tira Benítez para Richi Lagos. Por aquí se viene Alianza Lima. Por el costado. A la marca Alex Zucar. Benítez. Casi se pasa Benítez. Lagos. Tocando en Alianza Lima. Jairo Concha. Combina con Edgar Benítez. Va el paraguayo. Ataca Alianza. La manda Benítez. Lo traba bien en el medio. Le sacan la pelota. Vuelve ahora Bayón. Oslín Mora. Hernán Barco. Va el pirata. Se frena. Barco. Que le pega Barco. Estiro de esquina. Incabet. Que favorece Alianza Lima. Primera acción donde la alianza se establece en campo rival. Benítez. Muy activo en el inicio. Con Barreto encima de él. Se junta con Concha. Después Bayón. Todo empieza en una recuperación de Bayón sobre Novi. Que no lo dejó girar y no lo dejó pensar. A partir de ahí se estableció Alianza. Terminó en Barco. Y termina con un Barco que la toca con una pierna. Y la define con la otra. La habilidad. La jerarquía. De un jugador que te puede sorprender en cualquier momento. Vendrá el tiro de esquina. Que favorece Alianza Lima. Al rincón va Alianza. Llegó Míguez también. Portales. Barcos. Metido en el área. También Aldair Rodríguez. Le va a pegar Jairo Concha. Lo va a buscar Alianza Lima. La mandó Jairo Concha. La busca Alianza arriba. Quería Portales. Cuidado. En el área se defiende Universitario. El rebote. Richi Lagos. Devuelve la U. Larga para Quintero. Y aquí se viene Chiquinín. Arranca Alberto Quintero. La busca Universitario. Quintero para adentro. Volvió muy bien Oslin Mora. Bayón y Campos para terminar con el ataque de Universitario. Ojo a la luz con Mora. Que quedó ahí un poquito sentido. Sí, sí, sí. Está como rengueando, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si fue golpe o sintió algo más. Quedó mal. Lo dejó Quintero. Pero lo temporizó muy bien Bayón. Nunca se entregó Bayón. Nunca se la jugó. Esperó que Mora lo alcance. Y entre los dos le recuperaron la pelota. Aquí sale Malalianza. Recupera Universitario. La pelota de Novik para Valera. Portales. Valera. Y sale el portero. Ángelo Campos. Un error en salida de Jordi Vilches. Juega la pelota por el medio. La recupera Universitario con la presión de los hombres más adelantados. E inmediatamente Novik busca que Valera le gane la espalda a los centrales de Alianza. Siempre al choque Valera, ¿no? Esperando ahí el balón. Ya sea de espalda o de frente. Muy activo y creciendo partido a partido, Valera. Sí. Es lateral Dorado Bet que favorece Alianza Lima. ¿Analú? Sí, le van a aplicar éter en el tobillo derecho a Mora. Le preguntan si está bien. No ha respondido, pero parece que va a seguir. Aquí la busca Alianza Lima. Atención. Por el cosado lo intentan. Hay falta y hay tiro libre. Betzong. Que favorece Alianza Lima en el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Hashtag. El clásico por Gol Perú. Se puede comunicar a la arroba Gol Perú oficial en Twitter. Aquí está la falta que sancionó Menéndez. Hay tiro libre para Alianza Lima. Dentro de esa lógica de las parejas se dan las faltas porque la sensación que te da es que si te pasa el que es tu hombre, después es toda tuya. Tiene nombre y apellido la jugada. Listo para pegarle Ricardo Lagos. Le va a dar Richi Lagos. Lo va a buscar Alianza Lima. Para ponerla Lagos. La mandó Richi Lagos. La busca Alianza. Arriba con Míguez. Va ahora José Carballo. Segunda pelota parada a favor de Alianza. La primera fue un córner. En la primera ganó Portales. No con claridad pero ganó Portales. En esta ganó Míguez. Sale rápido Universitario. Se viene el Audi desde el costado. Con Velarde. La tiró Velarde. La baja bien. Ahora para que trabaje Hernán Novik. Por aquí se viene Hernán Novik. Alberto Quintero. La tiene Quintero. Se le acercaba Barreto. También la pide Neliño Quina. Así lo espera Alianza Lima agrupadito. Alberto Quintero. Va Universitario. La mandó Quintero. Jordi Vilches. ¿A dónde la mandas hermano? Le dijo Benítez. Cabanillas. Tocando la U. Alfa Geme. Alberto Quintero. La pide Novik. La tiene Alberto Quintero. También se la pedía Barreto. Va para adelante Quintero. Se viene Universitario. La juega Quintero. Cabanillas. Y el centro de una. Buscando el área. La saca bien en el fondo Vilches. Va a recoger Hernán Barcos. Novik. La impulsa Novik. Ahora Yosemir Bayón. La manda con Aldair Rodríguez. No hay falta dice Menéndez. Fue Universitario. Le dice Menéndez. Aquí está Cabanillas. Quina. Alfa Geme y Cabanillas. Panelson Cabanillas. Para que salga Universitario. Se plantó. La va a tirar porque quedó sentido. Alberto Quintero. Alberto Quintero. Quintero el Javi, ¿no? Sí. El posterior izquierdo. Es lo que se toma. Y de una. Llamó comiso a Tito Urruti. Que se agarró en el primer partido de la U de la fase 2. Pero se recuperó. Ya es tomado en cuenta. Desde hace algunas semanas. No hagamos fouls. Tontos. Es la indicación principal que le da el profe comiso a sus jugadores. Y Azúcar. Cuando Quintero se recoja. Aquí está. Tienes que atacar el espacio. Le decía. Sí. Solo. Solo. Sí, salita. Solo. Es muscular y se frena. No tiene ninguna intención de salir, chiquitín. Por como ha salido caminando. Ponganme Eter. Y sigo. Interesante como Alianza. Después de la pelota parada. Míguez no vuelve de central. Si no vuelve de volante. Y Bayón se instala de central. Por eso era Míguez el que lo perseguía en esa jugada a Quintero. Porque venía de un balón detenido. ¿Tan qué? ¿Analú? Sí. Lo que primero reclaman en Alianza. Es que Quintero tendría que salir. Porque lo están atendiendo. Pero también Augusto Medián le está pidiendo a Barcos que salga. Porque se cambió de chimpunes. Y le dice que salga. Y sigue ahora Isaac Alianza. Y devolverá la pelota a Aldair Rodríguez. A José Carballo porque le había tirado. Cabanillas para que atiendan. Alberto Quintero. Tanque. Javi. Yo estoy con Diego. Que Chiquitín no tiene ninguna intención de salir. Pero parece más complicado de lo que se veía al comienzo. Está recostado en el césped. Están trabajando con él. Esperemos que pueda continuar por los intereses de Universitario. Sería una baja importante porque está teniendo mucha movilidad. Y le está dando mucha fuerza al ataque de Universitario. Sobre todo en lo que tiene que ver con la contra. ¿No? Que tiene la velocidad de generarla. Meliño Quina. Aquí la tiene Universitario de Deportes en 17. La toca Cabanillas. Devuelve Portales. Quería ir. Hernán Barco se le fue. Y es lateral Dorado Bet. Para Universitario de Deportes. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y él pide el cambio. Él pide el cambio. Lo que pasa es que después están las ganas. Sí. Y ahí va a volver a la cancha. Pero no. Va a intentar seguro. O sea, si llega a aguantar 5 minutos es mucho. Se ha sido desgarro. Salvo que se haya asustado simplemente. Claro. Un ratito. Ah. No. No. No puede. Ya pidió el cambio. Ya pidió. Ya pidió. Ya pidió. Ya hizo la seña Quintero. Y estaban calentando. Se ha dicho, claro. Le dicen que se tira al suelo para que. No, no, no. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Al final lo hicieron a propósito. Volvió a la cancha para ganar este tiempo. Para que el jugador que está calentando tenga un tiempito más. Y no jugar con 10 hombres ningún. Ni un instante, ¿no? Exacto. Porque la boleta ya estaba lista. Sí. Incluso había salido a calentar con Urruti y Ceballos. Pero ya estaba lista la boleta. Tito Urruti va a ser la primera variante en universitario de deportes. En lugar, por supuesto, de Alberto Quintero. Les decía que esto puede incluso afectar a la forma en que la U estaba atacando. Porque la principal indicación en ofensiva que le daba comienzo a sus jugadores. Era que cuando, principalmente a Zucar. Cuando Quintero se recoja algunos metros. Zucar ataque al espacio. Vamos a ver si entra a realizar la misma función. Pero ahí lo que podría darse es que vaya Urruti a jugar de Zucar. Porque lo ha hecho varias veces Urruti jugando abierto. Y vaya Zucar a jugar de segundo delantero. Sí. Lo ha hecho varias veces. Solo que por el otro lado ahora tendría que adaptarse a la derecha nada más. Por cómo arrancó le cambia todo. Le cambia todo, digo, en el tema de que va a ingresar Urruti. Y que Zucar va a tener que cambiar. Vamos a ver. Va a la cancha Urruti. Por Alberto Quintero en universitario de deportes. En este cambio por obligación por la lesión del panameño. Se vendrá el lateral. Que favorece a universitario. De momento con 10 el equipo de Ángel David Comiso. Esperando que ingrese Titu Ruti. Marcos. Va enganchando Marcos. Quería por ahí con Benítez. Aldair Rodríguez. La tiene Aldair. No pudo darse vuelta. Se viene Jairo Concha. Escapa Oslip Mora. Y ataca Alianza. La lleva Oslip Mora. Se viene Alianza. Jairo Concha. Sale Carballo. Jairo Concha. Jairo Concha. Jairo Concha. Jairo Concha. Sigue con la pelota. Para afuera dice. Y a María. Augusto Menéndez. A María para Jairo. Y le saca la tarjeta. Amarilla. A Jairo Concha. Fue muy buena la construcción de la jugada. Entre Concha y Mora. Va al espacio Jairo. A la espalda de Quina. Lo ve venir a Carballo. Y le quiere vender el penal. Viene ahí el árbitro. Que no compró el penal. Hay un toquecito creo con el pecho. Pero no alcanza. No alcanza claramente. Además. ¿Sabes quién la tiene de frente? En línea. Ahora. La astucia. Perdón. La astucia Diego. De Alianza. De encontrar en esa jugada. El hombre más. De esos minutos. Frente al cambio. Sí. Porque bien entró Borruti. Pero Carballo sale con los brazos muy abiertos. Si llega a haber un contacto es con el pecho. Pero es muy ligero. No es para penal. Y Menéndez. Se toma el tiempo de mirar a línea. En línea tenía la jugada al frente de él. Coti Carrera. Y la María por intentar sorprenderlo. Ahí escuchan a Carlos Bustos. Se viene Universitario. Ataca la U por el costado. Atención. Vendrá el centro. Hacia atrás. Cabanillas. Le puede pegar. Cabanillas. Cae. Falta. Tiro. Libre. Bettson. Es peligroso. Y favorece a Universitario de Deportes. El desborde de Zucar. La pelota hacia atrás. Llegaba Cabanillas. Que invade bien el área. Que está jugando un buen partido. Y Jairo Concha nuevamente. A lo mejor hasta ahogado por la jugada anterior. Lo termina tocando. ¿Cuál era el tema de Bustos a Naluco con el cuarto? Bustos le reclama al cuarto que por qué le saca amarilla a Jairo si él continúa la jugada. El línea y el cuarto le responden, profe, él se tira antes y por eso es la amarilla. Ahí está el ingreso. Este es un tiro libre, muy peligroso y favorece a Universitario de Deportes. Y va el mismo Cabanillas, ¿ah? Sí, Cabanillas con confianza. Ahora no sé si se la van a sacar a Lovic. Ahí está Lovic. Ahí está Lovic. Javi, de arranque Urruti de Quintero y Zucar de Zucar, ¿no? Por ahora, ¿no? Sí, por ahora sí. Una muy buena oportunidad para Universitario de Deportes. Listo Hernán Lovic. Atención Universitario, tiene este tiro libre. Cerca del minuto 22 del primer tiempo. De todas maneras, está bien que la U pare un zurdo. Porque eso lo hace pensar a Campos, ¿no? Si solamente se para a Lovic, es distinto. Ya le va a pegar Hernán Lovic. Doble barrera le pone la U. Lovic para pegarle con pierna derecha de izquierda le podría dar Cabanillas, pero... Le robó un poquito la barrera. Y no le pone el hombre abajo, ¿eh? Sí. No le pone el hombre abajo. El cocodrilo. Lo que están acostumbrando a hacer ahora. No lo hace. Ángelo Campos. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué le dice Benítez? Que Novic retrocedió la pelota un poquito. Novic la puso medio pasito más atrás. Listos para pegarle Hernán Novic. Para buscar lo universitario. Va Hernán Novic. Pegue en la barrera. El rebote es de Neliño Quina. La deja pasar. Pablo Víguez desde el arco jugará. Alianza Lima. Era una barrera alta, ¿no? Porque tenía barcos, tenía Víguez, tenía portales. Tenía gente muy alta, Alianza, en la barrera. El saque de meta. Interbank es para Alianza. Al final es Bayón el que termina cabeceando. Igual reconocer que toda la jugada parte de lo que hace Cabanillas, ¿no? No solamente pegado, como lo hizo los primeros minutos sobre la banda, sino metiéndose ya un poco más en el área rival. Va a buscar la pelota Hernán Barcos. A disputar barcos. Cabanillas lo choca Aldaira y falta en lo que sanciona. Y el tiro libre. Bettson favorece a Universitario de Deportes. Algo le pide el cuarto a alguien del Banco de Universitario, Javi. Lo que pasa es que Horacio Melgarejo, el asistente del Profe Comiso, le dice, es la cuarta del 18. Te comento, no te reclamo, Fernando, pero es la cuarta del 18. Tú sabes que te iba a preguntar si les había contado, porque yo tenía tres. Yo había contado tres de Aldair. Pero si desde el Banco de la US dicen cuatro, debe ser algo parecido. Porque está cortando mucho Alianza esa segunda jugada cuando no la gana. Ahora, ¿qué pasa? Se ponen muy, muy, muy cortitos los dos equipos cuando saca largo Campos. Barcos se estaciona en offside, no hay offside en el saque de meta, en teoría en offside. Y vuelve a la jugada para ganar el pivoteo con el impulso que le da el arrancar de más atrás. La segunda jugada la pretende ganar Alianza y si no la gana, corta. Ahora sí sale desde el fondo universitario con Alonso que la juega para Velarde. Intentará el equipo de Ángel David Comiso. Ya le quedó la pelota a Federico Damián Alonso, sí. Es la tercera, Javi. Era bastante poco probable que dijeran exactamente la cantidad. Le pusieron el IGB. Le pusieron presión, sí. Y además, le dijo Horacio Melgarejo, no te reclamo, te comento nada más, Fernando, le decía el cuarto. Toca y sale desde el fondo, la U. Igual le sembró la duda. Claro, claro. Ahí ya le dejó. Corzo y Ceballos realizando trabajo precompetitivo. Llegamos en vivo, somos Gol Perú. Hashtag, el clásico por Gol Perú. Se viene ahora Zuccar combinando por el medio. El intento de Urruti quería pasarle por ahí a Alex Zuccar. Lo aguanta Vilches. Ahora, tú sabes que el gran temor que debe tener la gente universitaria es que Urruti viene de un desgarro. Y entró, hace frío. Es cierto, el partido está caliente, todo lo que quieras, pero hace frío. Y calentó tres minutos. Sí, muy pocos minutos. Entonces, no es sencilla. O sea, Urruti tiene que ir metiéndose al partido de a poquitos. Recupera pelota a Josebir Bayón. Y lo hace pasar Oslin Mora. Arranca Oslin Mora y su velocidad. Le quiere pasar también Jairo Concha. La tiene Oslin Mora. Lo espera Jairo Concha. Oslin Mora. Pide pelota por el medio el pájaro Benítez. Oslin Mora va con el balón. Del otro lado Jordi Vilches. Abierto lo espera Richie Lagos. La tiene Jordi Vilches. Sale Alianza Lima. Como universitario en esta marca casi personalizada que decíamos termina quitándotele la posibilidad del circuito. Alianza. 60-40 en posesión. Desde el fondo se viene la U. Atención a Cabanillas. Del niño Quina. La tiró larga para Valera. A buscarla Valera. El rebote lo toma el pájaro Benítez. Buen control orientado y va el paraguayo. La tiene Edgar Benítez. Juega Alianza por el medio con Jairo Concha. La pide Oslin Mora. Aquí va Oslin Mora. La ataca Alianza. Oslin Mora mete el centro. Aldair Quería en el fondo. Bien. Oportuno resolviendo la situación. Alex Zucar. Quiere Valera. Pablo Míguez. La tira ahí arriba para que la busque Barreto. Ganó Barreto. Devuelve Míguez. Insiste universitario por el costado con Alex Zucar. Aquí viene Alex Zucar. Lo marca. Tanque. Barcos. Y hay falta. ¿Analú? Sí. Bustos le dice a Oslin Mora que cuando se la den a Barcos para que pivotee, él ya tiene que estar pasando. No hay nadie quien lo acompañe. Solo está Aldair. Es la indicación de Bustos para Mora. Ahora, lo que pasa es que Jairo Concha, para perder a Alfajeme, que Alfajeme, más allá de que puede jugar por toda la mitad de la cancha, es un jugador muy posicional. Le gusta pararse con un seis. Retrocede. Ahí lo pierde Alfajeme y Mora. Y Concha está encontrando el espacio. Barreto lo está tomando mejor a Benítez. Pero esa actividad de Benítez y de Concha es la que le está permitiendo a Alianza empezar a establecerse mejor en campo rival. Ya le llega la pelota a Neliño Quina. Por aquí la tiene Quina. Por el medio lo está esperando Federico Alonso. Otra vez con Neliño Quina. Sale universitario. Va Neliño Quina. Cerca Hernán Novik. La juega Neliño Quina. Corta a Míguez. Entrega para Jairo Concha. Va para adelante Alianza. Hernán Barcos. Va el pirata. Barcos gira sobre la marca. Ahora de Alfajeme. Esto es lo que hace Barcos. Jugando ahora con Jairo Concha. Ataca Alianza. Jairo Concha. Oslín Mora. Va Alianza. Llévalo. La tiene Oslín. Llévalo. Oslín Mora. Busca Alianza. Sí, Oslín Mora. Lo acompaña Jairo Concha. Toca pelota Alianza. Espera ahora universitario. La tiene Jairo Concha. Pide Bayón. La mandó Jairo Concha ahí para Aldair. Arranca Aldair Rodríguez. Venía Aldair Rodríguez. Se alcanza. Tocó Aldair Rodríguez. Oslín Mora. Muy bien. Le ganó la pelota ahí. Cabanillas. Bien Cabanillas porque primero prioriza ganar la posición. No se preocupa por ganar la pelota. Se pone delante de Mora. Ante un mal control de Mora. Él se pone entre el balón y el jugador. Inevitablemente viene la falta. Aquí está. Aquí está la imagen. Le gana la posición y luego obliga a Mora a cometer la falta. Foul a Pronax. Y es tiro libre para universitario. Que sale ahora con Ernak Novik. Se acercó Novik a Neliño Quina. La lleva Neliño Quina. Va universitario. Neliño Quina. Acompaña. La salida. José Carballo que la pone por la derecha. Sale universitario. Largo balón para Urruti. Querido Urruti. Míguez y Jefferson Portales. Sale Alianza. Jairo Concha. Aldair Rodríguez. Arranca Marco Aldair Rodríguez con el arco de frente. Aldair Rodríguez. Toca. Viene Jairo Concha. Centro. Barco. La baja. Barco. Se salve el arco de universitario de deportes. La armó Alianza. Estuvo cerca con el pirata Diego Rebagliati. Carolina Salvatore. En gol Perú. El mejor ataque de Alianza en lo que va el partido. Aldair retrocede. Encuentra el espacio. Pasa Jairo Concha sin marca. Saca el centro. Se la pone en la cabeza Barco. Barco. Con mucha precisión. Acá vemos la acción. No estaba adelantado Aldair pero es finita. Tras el rechazo de Portales. Me parece que incluso podría estar adelantado. Pero tiene la tranquilidad. La deja seguir. Jairo Concha acompaña por la derecha. Barco se queda siempre en el segundo palo. Velarde lo va perdiendo. Lo va perdiendo. Es bueno el cabezazo de Barco. Y una jugada prácticamente que parece de memoria. Conociéndose mucho Jairo Concha. Y sabiendo el movimiento que va a hacer Barco desde el otro lado. Encuentra en él la confianza de saber que va a estar bien parado. Ataca Alianza. La tiene Barcos. Se animó Barcos. Pasa el pájaro Benítez. Va Edgar Benítez. Centro. Atrás. Pegue. Agarra José Carvallo. Pero empieza a crecer Alianza. Empieza a mejorar porque gana los ganones largos de la U. En la segunda pelota encuentra Barcos o Aldair. Aparece Benítez y Jairo. Y cuando le pone velocidad Diego. Ahí le termina ganando Universitario. Valera. Porque esto está pasando. Ahora Portales le recupera la pelota a Valera. Le está costando a la U cuidar la pelota. O tener la pelota. O ganar las divididas como lo estaba haciendo al inicio del partido. Pablo Míguez para que salga Alianza Lima. Cero a cero el clásico de los clásicos del fútbol peruano. En 30 minutos de la parte inicial. Recoge la pelota ahora Portales. Ya jugó Portales con Pablo Míguez. Sale Alianza Lima. Estuvo cerca esa de Barcos. Y ahora tocó Pablo Míguez para Vilches. Jordi Vilches. Pablo Míguez. Muy golpeado la U hasta desde lo psicológico con la salida de Chiquitín. El fútbol es un estado de ánimo. Y la salida de Chiquitín a la U lo golpeó. Y fíjate que ni siquiera está haciendo la misma presión alta ni presión tras pérdida que hacía. Lo está dejando avanzar Alianza. Ahora Míguez. La juega con Jairo Concha. Quería Jairo Concha desde el piso. Recupera al Fajeme. Vuelve universitario. Alonso Barreto. Se viene Barreto. Lo busca la U. Abierto. Está pidiendo la pelota. Alex Zucar por adentro. Ruti. Aquí la juega Titu Ruti. Balón para Alex Zucar. Ataca la U. Zucar. Míguez. Zucar está anulando a Lagos. Lagos casi que no lo ha mencionado Tanque en el relato. Cuando vemos la repetición del gran cabezazo de barcos. Pero Zucar no participa en el ataque casi. Entonces ni una ni la otra. Y termina jugando con un hombre que no conoce necesariamente la posición. Ahí estaba el pirata. Desde el fondo Alianza Lima con Ángelo Campos. Aquí va el arquero de Alianza. Cianalú. Bustos voltea a conversar con sus asistentes. Y es lo que dice. La única cosa que hay que mejorar es el pase filtrado. Porque después estamos bien. Estamos muy bien. Es la indicación del técnico de Alianza. Vendrá esta pelota que es para Alianza Lima. Estamos en 32 minutos. 32 primer tiempo el clásico. Hashtag el clásico por Gol Perú. ¿Quién va a leer los comentarios de la gente? Diego Revaliati, Carolina Salvatore. A la roba Gol Perú Oficial. Creo que salí sorteada me parece. Me cuentan. Me cuentan. Se ríe. Revise bien. Se ríe por lo bajo Diego. Revise bien. Comiso de una indicación hombre a hombre. Salvatore con redes sociales. Barcos la pone del otro lado. Se viene Alianza. Gol. 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 De Alianza Lima se pone adelante en el clásico. Ya había avisado con Hernán Barcos. No lo habías mencionado mucho, me decía Revaliati. No lo habías mencionado mucho a Richi Lagos que llega. Llega. Pisa el área. Y anoten el clásico. Ricardo Lagos para Alianza Lima. Uno. Universitario cero. La asistencia de Barcos es un sello de esta Alianza, ¿no? Otra vez a Perota que recupera Alianza. Migue Strava. Concha que cuando lo ve a Barcos dice, yo se la doy a este siempre. El pase es perfecto. No lo sigue Zúcar. No tiene la vocación. Encuentra a Alonso y el espacio Lagos y a Velarde. A la espalda de Velarde y Lagos que ya ha hecho este gol. Ya se lo hizo a Vallejo de cabeza. Y la vez pasada estuvo a punto de volver a hacerlo. Cabecea muy bien. Cabecea con los ojos abiertos. Y se la pone por encima Carballo. Estaba mejor Alianza. Los primeros 10-15 fueron de Universitario. Después se paró mejor Alianza. Y llega a la apertura del marcador con Richie Lagos. Y Universitario que lo dejó avanzar. Y que lo dejó moverse a Barcos, ¿no? Porque ese centro fue realmente interesantísimo. Que termina siendo el jugador determinante. Se podría decir de Alianza Lima. Toca y va Universitario. Usted que decía lo del hashtag y lo de la indicación. Y lo que había salido sorteada. Viene lateral ahora para Universitario de Deportes. Ya le quedó la pelota a Federico Alonso. La combinación es con Tito Urruti. Ahora, hay que dar un dato no menor, Tanque Diego. Que es una nueva asistencia de Barcos. Barcos que, además de tener 5 goles, está en la sexta asistencia. O sea, un hombre que resulta importantísimo para el ataque de Alianza. Es lateral Dorado Bet, que favorece a Universitario de Deportes. Ya nos contará. Se viene lateral para Universitario. La mandó Cabanillas. Lo está esperando Valera. Cabanillas y el centro. Ataca la U. Venía para Valera. La saca desde el fondo Portales. A pelearla Neliño Quina. Y arranca Marco Aldaí Rodríguez. Ahora sí, Analu. Sí, a ver, es el cuarto tanto de Ricardo Lagos en la temporada con Alianza Lima en 15 partidos. Dos tantos de cabeza, uno con derecha y el otro con pierna izquierda. Cuatro tantos para el jugador de Alianza Lima. Toca y sale ahora, Universitario de Deportes. ¿Qué pasó en el banco de Universitario tras el gol, Javi? Se volvió loco con Zúcar. Sí, sí. Lo señaló, lo loco. Lo señaló, le dijo, el gol es absolutamente tuyo. Volvió y le dijo a Melgarejo y a Pajuelo, sus asistentes. Se lo dije hasta el final con él. No le puedo decir más al que mencionó una palabra muy argentina. Sí, claro. Hay que ver si trabajó con eso, ¿no? Porque creo que Zúcar no sabía hasta hoy a las 5 de la tarde que iba a jugar el titular. Pelota larga buscando a Valera. Arriba la gana Pablo Míguez. El clásico lo está ganando Alianza Lima. Y lo vives en gol Perú. Ya la tiene Jairo Concha. La lleva Jairo Concha. Del otro lado se viene Benítez. Aquí está el pájaro Benítez. Le va a pasar ahora sí Richilagos. La tiene Edgar Benítez. Barcos Benítez. 36 minutos. Primer tiempo. 1 para Alianza Lima. 0 para Universitario. Jordi Vilches. Sale jugando Alianza. La manda Jordi Vilches. Arranca Aldair. Aquí está Marco Aldair Rodríguez. En el área o cerca del área también Hernán Barcos. Aldair Rodríguez que le pega. Así se mandó Marco Aldair Rodríguez. No, no, no. Digo que llegaba por el medio Barcos. Que había hecho un muy buen movimiento. Nadie lo había visto. Sigiloso. Pero Aldair intenta este remate. No, pero se empieza a llenar de confianza Alianza. Porque empieza a crecer. Había movimientos en el centro. Es cierto. Como dice Caro. Es más, Barcos estaba solo en el borde del área. Pero él nunca levantó la cabeza. Como nueve fue encontrando el espacio y la jugada. Aquí se viene Universitario de Deportes. Que vaya al espacio. El espacio, el espacio. Esperá, esperá, Jairo. Esperá, esperá. Ahora es Bustos. El anterior era Ángel David Comiso. Cabanillas. Ay, desde acá lo tiene clarito, ¿no? Aquí está Hernán Barcos. Recoge Alfa Geme. Jugó Alfa Geme. Ahora con Titu Ruti. Avanza Universitario. Busca el empate. La Ubalón para Valera. La gana bien Míguez arriba. Ahora Josemir Bayón. Barcos. La acomoda con el Pájaro Benítez. Por aquí se viene Edgar Benítez. Tocó para Ricardo Lagos. Que ha marcado en el clásico. Lo gana Alianza 1 a 0. La saca Jordi Vilches. Arriba Hernán Barcos. Quiere Aldair. Control de Marco Aldair Rodríguez. Jairo Concha. Toca Alianza. Balón de Bayón. Largo para Mora. Ahora arranca Osling Mora. Y se viene Alianza. La tiene Osling Mora. Lo busca Alianza. Osling Mora y el centro. Venía Aldair. Se pasan ahora. Y sale. Esa pelota. El tiro de esquina. Inca Bet. Que favorece Alianza Lima. Se esforzó. Fue hasta el final. Armando Alfajeme. Tiro de esquina para Alianza. Son mejores los movimientos de Alianza. Mora encuentra el espacio. No lo sigue Cabanillas. Aldair jalala la marca. Benítez también. Llegada Barcos por el segundo palo. Apaga el incendio Alfajeme. Y algo más. Los cambios de frente también son muy buenos que está haciendo Alianza. Porque eso termina desconcertando el retroceso de Universitario. Desde el rincón. Alianza Lima le va a pegar Richi Lagos. Para buscarlo Lagos. La cuelga Lagos. La busca Alianza. ¡Cuidado! Llegaban ahí. Tiro de esquina. Inca Bet. Otro tiro de esquina para Alianza. La termina sacando justo Valera al córner. Ha tenido más pelotas paradas a favor de Alianza. Le pegaba Lagos al primer palo. Valera dos veces, ¿no? Desde el rincón. Richi Lagos otra vez. A buscarlo Alianza Lima. La mandó Lagos. La busca Alianza. Arriba. Cuidado. El rebote venía para Hernán Barcos. No la puede conectar. El nueve de Alianza. Recupera Universitario. Alex Zucar. Hay lateral dorado. Vedes para Alianza Lima. En 39 y más. Hashtag Liga 1. Bettson por Gol Perú. Hashtag el clásico por Gol Perú. Los dos hashtags están activos, ¿eh? Así que le quiero decir. El clásico por Gol Perú. Sí, sí. Me decían. Pero el otro también lo usan. Y también Lagos Bettson por Gol Perú. Sí, lo usan porque es el clásico. Bueno, con cualquiera de los dos. Hashtag a ver si... Aquí viene a buscar ahora Jairo Concha. Recoge pelota Novik. La toca Novik. Venía para Alex Zucar. Muy bien. Oslin Mora. Zucar que se volcó hacia la izquierda. Ahora vino para este lado. ¡Sale! ¡No te pares! Portales. Ocalianza Lima que gana 1 a 0. Hay que ver, Caro, si es permanente o es consecuencia de que estaba defendiendo una pelota parada, ¿no? Benítez. La tiró Benítez. Devuelve Alonso. Recoge Armando Alfajeme para que salga Universitario con Cabanillas. Hay falta de Hernán Barco. Foul a Pronax. Se estacionó, ¿eh? Se estacionó. Daría la impresión que pasa la U a jugar 4-2-3-1, ¿no? O sea, Barreto Alfajeme y Abelarde directamente de lateral. Claro, lateral derecho. De lateral derecho. Urruti muy abierto por derecha, Zucar por izquierda y Novi con el centro. En una posición mucho más natural para todos. Ahora, el balón en ataque circuló mucho más por derecha para Universitario donde estaba Zucar. Ahora vamos a ver qué puede generar. Pero mira, se está moviendo bastante libre igual, ¿eh? Sí. Recoge pelota de salida. Universitario de Deportes. Para que salga con Alonso. Tocaba con Abelarde otra vez. Federico Alonso. Brian Abelarde. Mira cómo recoge un poquito. Bastante. Novik. Claro. Para recibir pelota. Ahí está. Porque si no, no la toca. Hernán Novik. Jugó Hernán Novik. La puso para adelante. Se mueve Alex Valera. La jugó Valera ahora por el costado con Cabanillas. Buena de Cabanillas para Alex Valera. Está jugando bien Cabanillas. Pasa Cabanillas. Marca Olig Mora que también anda en un muy buen primer tiempo. Aquí está Olig Mora. ¡No! ¡Impate! Míguez. La saca larga Míguez. Aguantó Neliño Quina. Ya la pone con Barreto. El toque de Barreto. Desde el fondo sale la U. Busca el empate el equipo de Ángel David Comiso. La tiene Brian Belarde. La pide Barreto. La lleva Barreto otra vez con Belarde. Por el medio Alfajeme. Abierto por la derecha Urruti. Por izquierda Cabanillas. Esperando la pelota. Traslada Alonso. Devuelve bien Portales. Otra vez Federico Alonso. Se impone Bayón. Ahora Alfajeme. Para Universitario de Deportes. Neliño Quina. Alfajeme. Combinando la U. La sacaron para Novik. Aquí Bernan Novik. Buen enganche. Pasa Novik. Busca Universitario. La tiene Novik. Alfajeme. Barreto ataca la U. La manda Barreto arriba. La busca Zúcar. Control de Zúcar. Lo marca Míguez. Saca Pablo Míguez. Defiende Alianza. La sacó Richi Lagos. Vuelve Universitario. Que insiste ahora con Barreto. Se la lleva Barreto. Lo están marcando cerca. A ver. Es lateral. Lateral dorado. Bet para la U. Hombre duro de pasar Míguez. ¿No? Ahora con este armado un poco distinto Universitario. Empieza a pensar más en sí mismo. Me parece que el partido en el arranque lo planteó comienzo pensando demasiado en Alianza. Y cuando condicionas mucho a tu equipo, hablándole tanto del rival y diciéndole que tú tienes que seguir a tal y tú tienes que seguir a tal. Porque la jugada, como dice Javi, le echa la culpa a Zúcar totalmente del gol. Pero ya estaba en zona de portales. No es que Lagos parte de 50 metros más atrás. Estaba en zona... Hay un momento donde el que juega de carrilero ya tiene que coordinar con el stopper para que el stopper sea el que tome la marca. En zona de Velarde. En zona de Velarde. Aquí viene a buscar ahora Universitario. Atención para adelante. Tocando Urruti. Combina por el costado. Se viene la U. Atención. Zúcar. Vuelve ahora Alianza Lima. Desde el fondo la saca el Pájaro Benítez. Aldair. Lo marcaba por ahí Federico Alonso. Hernán Barcos quiere. Armando Alfajeme el despeje de Vilches. Queda corto y recoge Urruti. Venía Urruti otra vez Vilches. Rebota en Urruti. La busca Alex Zúcar. Lo marca el Pájaro Benítez. Urruti. ¿Para dónde? En línea. Para línea. Fuera. Es lateral. Quizás el más nervioso en alianza con la pelota Vilches. Hashtag el clásico por gol Perú. Exactamente. Luis Yarazca dice. Recuperándome de una operación de tobillo. Viendo ganar a Melán. A mi alianza. Eric David dice. ¿Qué tal espaces de barcos? Mucha gente de alianza que ha estallado con el gol. Víctor Caballero dice. Grande mi alianza. Justo en el santo de la nona dice. Gran triunfo por tres puntos. Pelota que busca ahora Yosemir Bayón. Ya entregó para Jairo Concha. La pone con Oslin Mora. Avanza alianza. La tiene Oslin Mora. Oslin Mora frente a Quina. Va Oslin Mora. Acompaña Jairo Concha. El pase de Oslin Mora. Pero desde el fondo se impone. Ahora Meliño Quina. Para que salga Universitario. La tira para Valera. La baja bien Pablo Míguez. Ahora con Portales. Tocó Portales y sale alianza. Se tropieza. Yosemir Bayón recupera a Universitario. Ya le quedó la pelota a Novik. La tiene Hernán Novik. Lo persigue Benítez. Valera sale a enfrentarlo Pablo Míguez. Le saca la pelota. Pero recoge ahora Alex Zucar. Para adelante Universitario. Estamos en 44 minutos. Dos minutos y más de la parte inicial. Analu. Dos minutos más. Muchas gracias. La tiene en el niño Quina. Hoy con Diego Rebagliati. Hoy con Carolina Salvatore. En los comentarios. Con Ana Lucía Rodríguez. Analu. Y con Javier Saenz. Javi. En la cancha del Nacional. Y todo el equipo de Gol Perú. El clásico por Gol Perú. El toque venía de Barreto. Hernán Novik. Ahí en cruce de los dos justo. Novik Barcos. Por aquí se viene. Brian Velarde. Hernán Novik. La toca Hernán Novik. Se juega en el Nacional. Llegamos en vivo. Somos Gol Perú. Alfajeme. Federico Alonso. Sale Universitario. La toca Alonso. Por el costado con Zucar. Urruti. Busca Universitario. Por adentro Urruti. Se viene. La toca Urruti. Ahora con Neliño Quina. Va Neliño Quina. Va la U. Se acuerda cuando era marcador. Manda el centro. Neliño. Buscando segundo palo. Zucar la baja. Novik la toca y atrapa al portero Campos. Ahí está Ángelo Campos. Para terminar con el ataque de Universitario de Deportes. Tuvo paciencia la U en ese ataque. La pelota pasó por casi todos los futbolistas. El despliegue de Quina. Como marcaba el tanque casi de lateral. Porque Alfajeme se quedó haciendo el relevo. Y se quedaron Velarde, Alonso y Alfajeme. Y Quina tuvo más claridad que otros. Zucar la pivotea. Novik reclamaba un agarrón. Pero invadió el área Universitario con mucho más gente. Y hablando de claridad, Diego, creo que fue la más clara que tuvo a lo largo del partido. La que más cerca de Campos estuvo. Ya la tiene y sale Universitario de Deportes. Cabanillas. Un abrazo y pronta recuperación en Houston para Américo Verme. Un abrazo. Y mucha buena onda desde aquí para ti, Américo. Aquí viene a buscarla. Universitario. Arranca ahora en el niño. La tiene en el niño Quina. Mete el centro. Y desde el fondo jugará Alianza Lima. En el saque de meta Interbank. Y un abrazo también para el doctor Luis Hurtado. Que ha trabajado y trabaja a lo largo de toda esta pandemia. Hinchada de Alianza Lima. Conectado como todo el país y como todos los peruanos en el exterior a través de la señal de Gol Perú. Con el hashtag. El clásico por Gol Perú. Ya le pega desde el fondo ahora a Ángelo Campos. Ya le dio a Ángelo Campos. Arriba la busca el pirata. Quería Hernán Barcos. Le quedó la pelota Jairo Concha. Combina Jairo Concha ahora con Oslin Mora. Se viene Oslin Mora. Va para adelante Alianza. La tiene Oslin Mora. Josemir Bayón. Oslin Mora. Amigos de Gol Perú. El señor Augusto Menéndez dice que el primer tiempo ha terminado. Con gol de Richi Lagos. Alianza Lima le está ganando a Universitario de Deportes. 1 a 0. Hacemos la pausa. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con lo mejor del primer tiempo del clásico. Con el comentario de Diego Rebagliati y Carolina Salvatore. Ya sabe. Hashtag el clásico por Gol Perú. Estamos viviendo el clásico de los clásicos del fútbol peruano final de este primer tiempo. Y usted sabe que el clásico de los clásicos del fútbol peruano lo puede disfrutar en exclusiva en los canales 14 y 714 de Movistar TV en Gol Perú y en radio en RPP, en FM y en ovación en amplitud modulada. Vamos con el hashtag. El clásico por Gol Perú se puede comunicar al arroba Gol Perú oficial. Tenemos ya el resumen de lo que ha sido este primer tiempo. Está ganando Alianza Lima 1 a 0. Vamos con el resumen del primer tiempo y el comentario de Diego Rebagliati y Carolina Salvatore en Gol Perú. Con arbitraje de Augusto Menemes que solamente mostró una maría, Jairo Concha. Empezó mejor universitario. A partir de un cabanillas muy activo de meter mucha gente en campo rival y de sorprender con la presión Alianza. Pero Alianza la llevó bien. La supo manejar hasta la salida de Quintero, claro, que creo que es el momento clave del primer tiempo. Sí, el bajón emocional que marcabas justamente que termina definiendo a un universitario que empieza a replegarse, ya no hace esa presión alta y le cuesta más llegar. Aunque siempre tenía ese hombre que es Valera, estando ahí entregando la pelota, yendo al choque para poder conseguir alguna de esas jugadas peligrosas. Esta es la jugada de la María, no, perdón, la jugada del cabezazo de Barcos. Alain Rodríguez la aguanta, venía de una posición dudosa. Concha, cada vez que lo ve a Barcos, Concha ha encontrado la capacidad, está casi en línea ahí con Velarde que salía tarde, pero de buscarlo a Barcos. Y Barcos tiene una paciencia y una tranquilidad. Él nunca está apurado en el área. Va yendo, va buscando, se va desmarcando. Y una jugada parece casi de memoria, ¿no? Porque saben, se conocen, se encuentran. Y acá está el gol. Miguel lo anticipa a Valera, Alfajeme lo marca de atrás a Barcos. Piensa que Barcos va a retroceder y lo deja girar muy fácil. Después, invade el área Lagos. A la espalda de Velarde es cierto que Zúcar no lo sigue porque era una jugada en la que Universitario salía y la pierde en salida. El error de Alfajeme es querer adivinar que Barcos va a jugar para atrás. Mira cómo lo marca, como si fuera a tocar para atrás y le deja todo el espacio para girar libre. Igual es una de las habilidades que tiene Barcos, ¿no? Porque cuando se recoge termina generando este tipo de confusiones hábil, abre el balón. Para un lado es que vos marcabas, digo, no termina apareciendo mucho en el partido, pero mirá en el momento determinante que lo hace. Apareció en el momento justo. A partir de eso ganó confianza alianza. Otro buen movimiento a Lair Rodríguez. Otra pelota al espacio y a la espalda de Velarde. Esta vez se enamora de su jugada a Lair, como todo nueve, porque si mira al borde del área, entraba muy clarito Barcos. Barcos ahí y abriendo las manos, ¿no? Como diciéndole, yo estaba aquí llegando. Muchas jugadas que genera alianza sobre el final con paciencia, porque es verdad que Universitario la tuvo más. Con paciencia y con velocidad y con un jugador como Barcos que para mí fue determinante. Al final del primer tiempo gana alianza 1 a 0. Hashtag el clásico por Gol Perú. Vamos a la pausa y estamos de vuelta para revisar lo que ha dejado el software de Gol Perú de este primer tiempo. Esta victoria de Alianza Lima 1 a 0 sobre Universitario. Continuamos con ustedes. Con esta hermosa imagen, viendo desde lo alto el Estadio Nacional y parte de nuestra hermosa capital, la ciudad de Lima. A continuación, lo que nos ha dejado el software de Gol Perú de este primer tiempo, del clásico. Ahí tienen el hashtag. Se pueden comunicar en el segundo tiempo, seguro, con la amabilidad que la caracteriza. Carolina Salvatore le dará los mensajes de la gente, los comentarios, los saludos. Y le dio no solamente el dron, porque ahí miren lo que son esos planos. Estamos atrás del ángulo del arco. Ahí están los números. 59-41 en posesión, 4 remates para Universitario, 9 para Alianza, 5 faltas en la U, 10 en Alianza, 1 amarilla en Alianza-Lima, 1 fuera de juego en Alianza, 3 tiros de esquina para Alianza, ninguno para Universitario de Deportes. Pausa. Continuamos, listos para lo que va a ser el segundo tiempo. Amigos, de Gol Perú ha comenzado la parte final de este compromiso. El clásico de los clásicos del fútbol peruano que gana Alianza, 1 a 0, con tanto de Ricardo Lagos que la toca por el medio. Aquí se venía Benítez. Hay tiro libre y favorece al equipo de Carlos Bustos. Hay cambio en Universitario, Javi. Una variante en la U para el inicio del segundo tiempo. Se fue en el Iñoquina por una lesión que ya tenía desde la primera mitad en el posterior derecho. Al igual que Chiquitín Quintero en el posterior, lo de Quintero fue en la izquierda, lo de Quines en la derecha, con lágrimas en los ojos. Llegó a la tribuna con el resto de sus compañeros. Ingresó por él Aldo Corzo con la 29. El tiro libre, Bettson favorece Alianza Lima. Ya le va a pegar Ricardo Lagos, la cuelga Lagos, la busca Alianza, arriba Quería. En el fondo la saca bien Zúcar cuando le cae rápido el Pájaro Benítez. Ahí, lateral dorado Betts. Este cambio trajo cambios en lo táctico universitario. Pasa a ser un 4-2-3-1, con Corzo lateral derecho, Cabanillas lateral izquierdo. Velarde y Alonso son los centrales, Alfajeme y Barreto en primera línea. Zúcar por la derecha, Novik por el centro, Urruti por la izquierda. Claramente establecido el 4-2-3-1. Valer es el único punto. Novik, la tira Hernán Novik en el fondo. Jefferson Portales, la mandó Portales, Pablo Míguez. Aquí va Pablo Míguez, larga para Hernán Barcos, tranquilo. Desde el fondo, universitario en el lateral. Valdo Corzo. En este lateral, Dorado Betts. El despeje de Alfajeme. Viene a buscar Alex Zúcar. Nuevo lateral para la U. Y va Corzo que la manda con Alfajeme. Adelante Valera. Se mueve bien y la toca para Zúcar. Otra vez con Valera. Aquí va Alex Valera. Ataca universitario desde el fondo. Bien parado estaba Oslín Mora. Ahora surge Cabanillas. Le saca bien la pelota a Bayón. Larga y devuelve Aldo Corzo. Intenta Barreto. Va a chocarlo Aldair Rodríguez. Comete falta. Foul a Pronax. Ahora Azúcar lo ha tirado mucho más adelante. Fíjate que también le está pidiendo que esa pelota que antes la recogía, él lo haga Alfajeme y que él suba rápidamente. Sí, es que está jugando casi como un extremo por derecha. Con lo que va a obligar a que Lagos se pare más como un lateral. Ajá. Ya le va a pegar Hernán Novik para buscarlo en universitario. Lo deja Alfajeme. Balón para Novik. Ataca la U. La manda Novik. Arriba la busca la U. Resuelve en el fondo Barcos. Recoge pelota y arranca. Hay falta contra Jairo Concha. Pero seguía. Que se cambió de zapatos Jairo Concha, Analú. Sí, correcto. Naranja fluorescente. Con un poco de blanco. Es el modelo nuevo, ¿no? Sí, modelo nuevo. Ya la tiene Angelo Campos para salir. En Alianza Lima. La tiró Angelo Campos. La buscaba por adentro Benítez. Devuelve. Míguez ahora Aldair. Tocó Aldair Rodríguez. Richi Lagos. Ataca Alianza. Por el medio se viene Barcos. Lo aguanta Alfajeme. Alfajeme. Hay falta de Barcos. Hay tiro libre Bettson. Para Universitario de Deportes. En tres minutos del final. Gana Alianza 1 a 0. Y está haciendo muy buen trabajo Míguez también. Silencioso, pero recuperando muy bien las pelotas. Corzo. Ya la tocó Corzo para Federico Alonso. Sale la U. Alfajeme. Manda Alfajeme. Bien parado Pablo Míguez. La toca Míguez. Desde atrás Angelo Campos. El envío de Campos. Barreto con Benítez. La gana Alfajeme. Busca azúcar. Vilches. En el rechazo para Alianza Lima. Lo intenta Aldair. Aquí va Marco Aldair Rodríguez. Toma la marca Velarde. Zafa Aldair Rodríguez. Ha crecido Aldair como futbolista. Sí. Por ahí no es tan claro en el último pase todavía o en el gol. Pero lo que hace trabajar a los centrales. Lo que divido. Aprendió a trabajar con su cuerpo. Sí. Y en la U le vienen contando las faltas. Dicen que son seis. Serán cinco, cuatro. Pero un delantero que hace faltas. A mí siempre dámelo. No hay más. Está en el balón largo. Diego. O sea, ahí está yendo al choque sí o sí. Vuelve Hernán Novik. Por el costado. Se viene Alex Zucar. La juega Zucar. Barreto. Marca barco. Sigue Barreto. Juega la U. Se viene Novik. Atención que ataca universitario el centro de Novik. Sale Ángelo Campos. Una de las primeras situaciones en la que Novik encuentra cierto espacio y tiempo en una zona donde puede habilitar a los delanteros. Lo buscó Ruti que llegaba por el segundo palo. Atento Ángelo Campos. Para mover desde el fondo. Ángelo Campos. Ahora venía Aldair Rodríguez Benítez. Ya lo vio Hernán Barcos. Pasaron. Oslin Mora. Arranca Oslin Mora. Se viene Alianza. Mora. Federico Damián Alonso. Al lateral Dorado Bet. Que favorece Alianza. Que bien coordinado tiene Alianza el movimiento de Benítez o de Concha. Cuando Barcos retrocede. Cuando Barcos sale de la zona del delantero. Siempre hay algún delantero. Algún volante ocupando el espacio que tendría que tener Barcos. Va a jugar de manos Oslin Mora. Allí pide pelota. Yosemir Bayón lo toma Novik. El toque de Bayón de uno para Mora. La jugó Oslin ahora con Pablo Míguez. Se afirma Vilches. Solo para aportar un dato. Cinco faltas ha cometido Aldair. Y dos ha recibido. Largo. Portales. Hernán Barcos a esperar. Le sacó el balón Velarde. Ahí falta. Para afuera dice. ¿Qué pasa con Bustos, Analu? Por ahora nada. La indicación de Bustos hace unos minutos. Dos era para que lo busquen Aldair. El pase hacia Aldair para que aguante. Alguna te va a llegar. Es la indicación del técnico de Alianza. Y le pide mucha paciencia. Aquí se viene Universitario con Urruti. Arranca Tito Urruti. Lo busca la U. Urruti, Urruti, Urruti. Encontró a Corzo. Va Universitario. Corzo y el centro. Arriba la busca Valera. Defiende Alianza Lima. El rebote. Le queda Novik. Ahora viene Urruti. Cuidado. La saca bien oportuno en el fondo. Jordi Vilches vuelve. Velarde lo traba, Marcos. Muy bueno lo de Urruti. Cambió de ritmo. Metió una diagonal de izquierda a derecha. El centro de Corzo. Novik. Aquí ataca la U. La toca Novik. Se viene Corzo. Busca Universitario. Corzo y el centro. Zúcar que quiere. Defiende a Alianza Lima. Que va a buscar la salida rápida. Ahora con Benítez. Arranca el pájaro. Lo espera Aldair. La tiene Benítez. Balón para Aldair. Lo va a encontrar Alonso. Bien el movimiento de Aldair Rodríguez. Que avanza. Viene Alianza. Aldair Rodríguez. No soltó la pelota. Le cometen falta. Y es tiro libre para Alianza. Salió rápido Alianza. La transición de Alianza es muy buena y muy rápida. Bien Benítez. Mora y... La pelota para Aldair. Mora y Benítez. Le jalan gente para la derecha. Él aprovecha ese espacio y lo termina entrabando. Eso le está dando Benítez ahora. Sí. Y ahora con la misma velocidad llegó el primer gol de Alianza Lima. De primera a quinta pasa en un segundo. Y eso le termina complicando el retroceso universitario. ¿Y de ahí quién? ¿Está quién? La acomodó Hernán Barcos. Sí. Ojo que Hernán Barcos siempre se entra con una pierna y define con la otra. O sea, tiene esa habilidad. Vamos a ver qué va a hacer acá. Pero hay dos zurdos. Sí. Están Benítez y Lagos. Está Barcos, diestro y Jairo como... Esta es buena. Diciendo, ¿alguna vez me tocará a mí? Veremos quién le pega. Ya se fue Benítez. Está Hernán Barcos. Les pegó el pirata. El saque de meta. Interbank. Es para universitario. De tan cerca, por encima de la barrera. Tiene que ser más despacito. Siguen llegando los mensajes al hashtag. ¿Ah, sí? Sí, para Lucho Aburto. Y para las momias de hilo que están viendo el partido. Para Lorena Álvarez, periodista confesa de Alianza. Alianza... ¿Ah, con el hashtag también? Todos con el hashtag. Ah, muy bien. El clásico por gol Perú. Ya viene por aquí a tocarla. Richi Lagos. Por adentro Benítez. Y ahora pasa Benítez. Lo marca Corzo. Le saca bien la pelota Corzo. Aquí vuelve Hernán Novik. Barcos colaborando, pero ya venía sancionando la falta de Lagos. Benítez con Corzo. Benítez con Corzo. No es la primera vez. Por eso va el árbitro a hablarles en ese momento. Porque ya en una jugada anterior se habían enfrascado en una discusión. No es la primera vez que se enfrentan. ¿Recuerdan ese 4-1 de Perú en Asunción? Hubo Corzo por Perú. Obviamente Benítez por Paraguay. Hizo un autobol el pájaro ese día, el cuarto. Es más, si no la mete Benítez, la mete Corzo. Ya la tiene cuando estamos viendo. Gracias al flaco Martín. Martín Sánchez está hoy con nosotros. Sí lo vi temprano. Al buen Martín Sánchez. En la móvil de hoy, en este clásico de los clásicos del fútbol peruano por Gol Perú. Y también hay hinchas de universitarios. Ronnie Robles dice que está con los amigos de Alianza conectados. Y lo están vacilando, pero dice que ahí se viene el empate. Ya la tiene Josemir Bayón. Toca Josemir Bayón. Portales. La saca larga. Portales. Alfajeme. Para meterla en el cuento ahora con Alex Zuccar, que la bajó bien con Valera. Protege Valera. Gira y le pega. Valera le pegó. Alex Valera. Desde el arco jugará. Alianza Lima. Saque de meta. Interbank. Estuvo bien el intento de Valera. Y sobre todo poniendo el cuerpo otra vez. Como lo suele hacer. La definición le falló. Pero está muy inquieto de Valera. Con mucha movilidad. Aportando bastante a lo que es el juego. La tiró Angelo Campos. A buscar la Alianza Lima. Devuelve Cabanillas para la U. Ahora responde en el medio Alfajeme. Aldair que la manda con Mora. Arranca Oslin Mora por el medio Barcos. La tiene Oslin Mora. Veremos Mora. Engancha Mora. Pasa y toca por el medio. Viene Aldair. Richi Lagos. Ataca Alianza Lagos y el centro. La deja Alonso Jairo Concha. Le puede pegar Jairo Concha. Se salva el arco de Universitario. Y el poste derecho jugó esta vez para José Carvalho. Estaba listo el segundo de Alianza, Diego. Segunda vez que la pelota pega en el palo. Toda la calma de Jairo Concha. ¿Cómo se nota cuando un futbolista está lleno de confianza? Porque no se apuró. La pelota la controló con el muslo. Se tomó su tiempo. Le pegó bien. Con tiempo, con espacio. Y va a salirle un golazo. Muy bueno lo de Alianza, empezando por Mora, que también tuvo calma para tirar el paso atrás. La controla con el pie, la para con el muslo. La toca Carvalho. Y hablamos de un jugador que hasta hace algunas fechas no tenía esa confianza, Diego. Lo que suma muchísimo hoy a este equipo de Alianza y a este clásico. Ahí estaba la repetición. Y para adelante va ahora Aldair Rodríguez. El toque de Yosemir Bayón que viene para Richie Lagos. Ataca Alianza. Se venía con Lagos. Ahora el pájaro Benítez. Jugó Edgar Benítez. Jairo Concha la tiene Concha. Por el medio Barcos. Jairo Concha sale a enfrentar. Con todo Alonso le saca la pelota. Urruti. Y ahora va Universitario. La tiene Tito Urruti. Su velocidad. Arranca Urruti. Lo tomaba en la marca Bayón. Hay falta, dice Menéndez. Tanque. Javi. Y después del remate al palo de Concha. Hubo doble llamado de atención para Valera. Por parte del profe Comiso. Primero por pegarle al arco. Estando cayéndose. Era lo que le decía. No le puedes pegar si te estás cayendo. Y segundo porque entiende el técnico Crema. Que la jugada se genera a partir de que pierden una dividida en el medio. Y le estaba diciendo a Valera. Cuando saque Largo Alianza retrocede unos metros. Y vamos a ganar ese segundo balón. Igual el que se activó bien en el segundo tiempo en la U es Urruti. Sí. Es tiro libre para Universitario. Le va a pegar Hernán Novik. La busca Hernán Novik. La busca al agua arriba. Defiende Barcos. Atención que va al rebote. Intenta el Dair Rodríguez. La tomaba Alex Valera. El centro de Urruti. Otra vez Barcos defendiendo. Pelota al tiro. Destina Incabet. Que favorece a Universitario. Y con ganas, con voluntad. Con mucho esfuerzo Universitario lo empieza a meter Alianza. Hay espacios para el contragolpe de Alianza. Pero también la U va a tener alguna con ese nivel de volumen ofensivo. Ya le va a pegar Hernán Novik. Quiere la U. Listo Hernán Novik. Quiere el empate Universitario. La manda Novik. Defiende en el fondo Barcos. Vuelve ahora Universitario. Va la pelota para Novik. Se encuentran Novik y Barcos. Novik la mete en el área. Cuidado la debía. Y atrapa el portero Angelo Campos. Se queda con la pelota del arquero de Alianza. En la pelota parada es peligroso Universitario. Tiene jugadores altos. Tiene buenas alternativas. Pero Barcos sacó tres pelotas consecutivas del área de Alianza. Sí. Y en esta activación de Urruti es la segunda consecutiva. Que dispara al arco en este caso de cabeza. Corzo en el rechazo. Richi Lagos. Hernán Barcos. Quedó en el piso Ricardo Lagos. La tiene Hernán Barcos que la juega con Jordi Vilches. Va Jordi Vilches por el medio con Jairo Concha. Lo marca Alfajeme. Jairo Concha lo apoyaba Urruti en la marca. Vilches toca Valera. La deja ahí. Se viene Jairo Concha. Aquí está Jairo Concha. Toca para Oslin Mora. Ataca Alianza. Va Oslin Mora. Viene Benítez. Ve el pájaro. Bien Alfajeme para sacar la pelota. Ahora Universitario con Urruti. La tiene Urruti. Va el once. Va Urruti. Va la U. Luis Urruti. Tocó Tito Urruti por el costado con Alex Zucar. Pide la pelota cerca del círculo central Hernán Novik. Analu. La indicación de Bustos es para Benítez. Hay que ir y volver rápido. Estamos yendo y viniendo. Rápido. Bustos volteó y mandó a calentar a Valenzuela. Hernán Novik. Superó la marca de Benítez. Arranca Novik. Se viene la U. La toca Novik por el medio. Le intenta la U con Urruti. Balón para Novik. ¡Viene! Ahí llegó Hernán Novik. Los que generó Universitario de Deportes. Se juntaron Novik y Urruti. Urruti y Novik. Y es clarita. Ahí atacó la U. Es clarita porque es una pared larga. Novik se lo saca a Benítez. Lo encuentra Urruti en el retroceso. Hay falta contra Urruti pero decide dejar seguir claramente Menéndez. Entra a la espalda de Míguez y es la jugada del gol de la semana pasada con Ayacucho. Exacto. Es ese movimiento de empeine. Abre el empeine pero pierde el arco. Pierde de vista el arco. Y Novik se lamenta por eso. Menéndez lo que le dice a la gente a la U. Que pide la falta es la dejé seguir. Si era gol era gol. Y otra vez Novik ganando espalda y ganando una pelota donde nadie lo ve. Sigiloso siempre termina entrando y generando este peligro para el arco de Alianza. Ya sabe que inmediatamente después del clásico se viene Código Fútbol por Gol Perú. Con las declaraciones de los protagonistas, de los técnicos, con Jorge Kiefer, Milena Merino y Maxi Mendaña. Y después 10 por 10. Es el mejor momento de la U en el partido. A partir de que se activó Urruti empezó a ganar pelotas divididas al Fajem en el medio. Ganó dos consecutivas. Novik siempre va a estar. En la medida que lo dejen va a estar. Y aflojó un poquito lo que marcaba justamente Bustos. El acompañamiento de Concha y de Benítez a Bayón. Viene a buscar la Universitario por el medio con Alfajeme. Quería a Alfa que grita. Se escuchó el grito de Alfajeme. Y la mano al bolsillo de atrás. Y hay un expulsado. Es lo que sanciona a Augusto Menéndez. Portales es. Sí, roja para Jefferson Portales. Llegó tarde Portales. Menéndez entiende que es roja. Y esto cambia todo el partido. Porque queda media hora y un poquito más. Y encima con un universitario que fue creciendo. Diego, esto lo complica demasiado. Aquí está la acción. Vamos a ver. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Pero se lo dijo de buena forma. Y me parece que todo el comando técnico de Alianza salió de mala manera. Ya se disculparon. Se acercó comiso a disculparse también. Que se lo dijo de muy buena forma. A pedir calma también. Se lo dijo de muy buena forma el profe Horacio Melgar. Le explicaba. Es sin intención, Carlos. Pero va con la plancha. Y se viene Enzo Gutiérrez, ¿no? Sí. De inmediato. Lo llamaron al 25 de la U. Se queda con 10. Alianza Lima expulsado. Jefferson Portales. Una baja significativa. Sin lugar a dudas. No solamente porque tiene un hombre menos Alianza. Sino por esto que venimos marcando a lo largo del segundo tiempo. Que ha tomado el compromiso del partido. Llamaron a la cerda. Ajá. Claro. Lo que pasa es que Melgarrejo habla más que nosotros, Javi, ¿no? Sí. Bueno. Aquí vendrá. Vivo el partido intensamente. El profe Tejeré que da más indicaciones que el profe Comiso incluso. Ya le va a pegar Hernán Novik en el tiro libre de Universitario. Es tiro libre para la U. Listo para darle Hernán Novik. La pone Novik. La busca Universitario arriba. Sale Campos. Rebota. Le queda Urruti. Aquí va Urruti. Le pega a Tito Urruti. Rebota. Y ahí estaba Jairo Concha. Sale rápidamente. Alianza no. Vuelve Urruti. La pone ahí. Bayón Barreto para controlar. Para jugar Universitario de Deportes. Con uno más ante la expulsión de Portales en alianza. La jugó Hernán Novik. Avanza Cabanillas. Se viene por aquí la otra. Trapa el portero. Tanque. Ángelo Campos. Aralú. Va a ingresar Jonathan Lacerda. Y se va Edgar Benítez. Tres por dieciséis. Y era el que estaba más cansado, ¿no? Justamente el que le marcaba a Bustos al que Novik superó en la jugada anterior. No saca los dos puntas porque no quiere renunciar a atacar. Barco seguramente va a retroceder un poquito. Y lo pegará a Concha más cerca de Bayón. Vamos a ver por quién entra Enzo Gutiérrez en la 1. Ajá. Aquí hay tiro libre. Para Alianza Lima. Cuando se va a realizar la modificación. Y usted sabe que el clásico de los clásicos del fútbol peruano lo puede disfrutar. En exclusiva. En los canales 14 y 714. En Gol Perú. Canales de Movistar TV. Y además en Movistar Play. Y en radio. En RPP. FM. Y en ovación. En AM. Vendrá el tiro libre que favorece Alianza Lima. Y siguen los mensajes al hashtag. Tiago Castañeda Mori dice. Fiel hincha de Universitario. Un abrazo. Falta poco para el empate. Se activaron los hinchas de Universitario. En este segundo tiempo. El primero fue todo de Alianza. No sé si se dio cuenta. Tanque. Vendrá el tiro libre para Alianza Lima. Ingresó Lacerda. Se fue Benítez. Luego me cuentan la alineación titular de 10 por 10 hoy. Ya le va a pegar Pablo Míguez. Porque va de aquí código fútbol. Sí. Y pegadito 10 por 10. Ya la manda Lacerda con Rodríguez. Fue Jordi Vilches a la derecha. ¿No, Analu? Sí, correcto. Se fue por el lado derecho, Jordi. La tiró Jonathan Lacerda. Ahora Hernán Barcos. Ya la jugó Jairo Concha. Buena pelota para Oslín Mora. La pierde fácil Oslín Mora. Ahora con Cabanillas. Alex Zucar. Tanque. A la marca Jordi Vilches. Dígame. Apenas se produjo la variante de Alianza. El profesor Comiso prefirió que Gutiérrez siga calentando. Y le dijo al profesor Melgarejo. Fíjate cómo se paran. Y conversó con Bajuelo. Así que por ahora todavía no se viene la Argentina. Hernán Barcos. Combina Barcos ahora con Oslín Mora. Hernán Barcos y Oslín Mora. Ataca Alianza. La manda Mora. Y el centro venía para Aldair. El rechazo queda. Otra vez para Oslín. Cerca lo tenía a Jairo Concha. Tocando Alianza Lima. El centro de Jordi Vilches. Va ahora Richi Lagos. Y la gana. Richi Lagos arriba. Saque de meta Interbank. Es para Universitario. Qué bien manejan los tiempos del salto Lagos. Porque sin ser tan altos. Salta bien y cabecea muy bien. Ha hecho varios goles de cabeza. Ha hecho el de hoy. Pero ese fue más por técnica que por salto. Acá saltó. Le ganó a Corzo. Y otra vez en un cambio de frente. Que termina siendo Jairo Concha. Y él las tiró. Me cuenta el gran Foncho. Ahora Velarde. Cabanillas. Por aquí va Universitario. Alain retrocedió. Hernán Novik. La juega Hernán Novik. Se viene Titu Ruti. Avanza la U. La toca Titu Ruti. Por fuera Corzo. Valdo Corzo avanza. Universitario. Corzo combina. La busca la U. Aquí la tiene Urruti. Cerca está Barreto. Lleva Urruti. Va la U. Urruti. Lo aguantan en la marca. Lo tiene pegadito ahí. A Richilagos. Urruti. Barreto. Desde el fondo Velarde. Para tocarla ahora con Federico Damián Alonso. Se viene Federico Alonso. Por adentro Fajeme. La lleva el Fajeme. Pide pelota Valera. Pide también Alex Zucar. Ataca la U. Del otro lado Corzo. La baja bien Corzo. Por el medio venía Barreto. Se la va a ganar Aldair. Aquí está Marco Aldair Rodríguez. Buen freno de Marco Aldair Rodríguez para que salga. Y para que respire un poquito Alianza Lima. El toque de Richilagos. Hernán Barcos. Esperaba la falta de Velarde. La tocó Barcos. Jonathan Glacerda. Cabanillas no le da la pelota. Nelson Cabanillas. Y ahora. Siguiendo la lógica. Perdón, Carlos. Siguiendo la lógica de lo del primer tiempo. El que termina sobrando en la UCI. Entra un punta. Entendiéndose bien el concepto de sobrando. Es este hombre Barreto. Porque era el que jugaba contra Benítez. Al salir Benítez. Es Barreto el que queda con libertad. O se multiplica Barreto para hacer una opción más ofensiva. O mete un punta por Barreto. Va a buscar ahora. Tito Ruti. A la marca estaba cerca. A la marca Jordi Vilches que pasó a ese lado. Ante el ingreso de Jonathan Lacerda y la expulsión de Jefferson Portales. Ya se viene Universitario. El partido lo gana Alianza. El clásico lo gana Alianza en 23 minutos del segundo tiempo. Benarde. Insiste la U que va. A por el empate el equipo de Ángel David Comiso. Benarde. Todo Universitario metido en campo contrario. Tocó al Fajeme. Por el costado se viene Urruti. Aquí Batito Urruti. La pone Urruti. Valera la baja en el área. Aquí está Valera. Jugaba de taco y bien. Volviendo Bayón. Oslín Mora. El rechazo de Oslín Mora. Urruti. Combina Universitario. El toque es para Aldo Corzo. La tiene Corzo. Va para adelante la U. Corzo. Lo aguantó bien Richie Lagos. Armando al Fajeme. Tocando la U. Al Fajeme Corzo. Cerca lo tiene a Barreto. La lleva Aldo Corzo. Se le va metiendo un poquito Urruti. Hacia la derecha. Benarde. Jugando Universitario. Llegamos en vivo. Somos Hall Perú. Ahora quería Alonso. Se apuraba un poquito azúcar. Alonso. Brian Velarde. Sale la U. La toca Brian Velarde. Por adentro se viene Alonso. Ataco Universitario en el área. Espera Valera. Viene el remate de Alonso. Saque de meta. Interbank. Que favorece a Alianza Lima. Analu. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo crees que se viene Arley Rodríguez? ¿En qué minuto vamos? Ah, ok. 24. Ah. ¿Con esas? Sí, sí, claro. 10 minutos, ¿ah? Ah, correcto. Más o menos. Ahora, en la U ya dieron boleta, ¿no, Javi? Sí. Enzo Gutiérrez va a ser. Ahora sí. Quisieron ver cómo se paraba Alianza. ¿Y por quién? Después lo llamaron. Ahora, ahora te lo confirmo. Todavía no sape la boleta, como que obviamente decimos. La tiró Campos. Mira, mira los dos equipos súper, súper compactos en el mediocampo, ¿no? Carballo. Jugó José Carballo. Ya la puso con Aldo Corzo. La tiene Corzo. Ya nos va a contar Javier Sáenz por quién ingresa Enzo Gutiérrez en el equipo de Universitario. Por Zucar. Se va Alex Zucar, entonces. La pelota es de Novik. Aquí va la U. La tiene Hernán Novik. Va para adelante Universitario Novik. Gutiérrez va por Zucar en la U. Ya le llegó el balón a Corzo. Juega Corzo. Hernán Novik. Se viene Universitario Hernán Novik. Toca Novik Urruti. Buscando la U. La tiene Urruti. Veremos el remate. El arco de Ángelo Campos. Está empezando a intentar pegarle afuera como alternativa Universitario. Primero Falonzo. Ahora Urruti. Algunos. Pensaron que se había inflado la red, pero fue después del rebote en el panel. Hay que dar siempre una visita ahí, ¿no? Para que revisen los lentes. Y se asustó, ¿no? Así cuando lo veo. Pegó de costado. Va a la cancha. Enzo Gutiérrez. Y el que da una indicación, bueno, se produce obviamente la variante de Gutiérrez con la 25 en lugar de Zucar con la 7. Pero el que da una indicación esquina desde la tribuna a sus compañeros caballos. Le dice a Alonso, tenemos un solo delantero que marcar. No se metan tanto. Salgan. Desde el fondo ya se viene Cabanillas. Entregó Cabanillas con Alfajeme. Otra vez Cabanillas sale. Universitario de Deportes. La pelota está Aldo. Errán Novik. Ya le llega el balón a Velarde. Está esperando Aldo Corzo. Va la U. Sale a correr un poquito Richi Lagos. Velarde. Ataca universitario en 27 minutos y más. Inmediatamente después del clásico se viene Código Fútbol. Con las declaraciones de los protagonistas y el análisis de lo que ha sido este clásico de los clásicos del fútbol peruano. Que todavía tiene. Para adelante va Universitario. Atención. Buena maga y pasa. Se viene la U. Atención al centro. Le va quedando Aldair. Veremos. Va Aldair Rodríguez. Aquí va Marco Aldair Rodríguez. Lo aguanta Velarde. También Barreto. Pero soporta Aldair. Ahí va. Hay falta contra Marco Aldair Rodríguez. Y ganó una tarjeta. Le dio un descanso alianza. Sí. Cabanillas hizo todo bien porque ganó el desborde. Se metió hasta dentro del área pero después el centro fue muy impreciso. Y permitió que Aldair recupere la pelota en la desesperación por cortar de Universitario. Se equivoca Valera cometiendo una falta que es innecesaria. Porque ya estaba rodeado Aldair. No solamente eso. Sino que no tiene socios Aldair. Precisamente por la falta de un hombre. Se queda con barcos muy distante. Y ahí le cuesta generar la llegada a Alianza Lima. Y le cobró la falta. Para adentro dijo Augusto Menéndez. Un inocentado de Velarde. Hay una falta a Pronax. Y el tiro libre es para Alianza Lima. Mirá lo que termina ganando. Prácticamente sin haber tenido el balón. Poniendo el cuerpo a Barcos. ¿No? Claro. Porque Velarde lo agarra. Y Barcos sintiendo que lo agarra. En vez de quedarse estacionado. Mete un pequeño pique. Y gana una pelota parada que es petróleo. Para Alianza. Qué faltas tontas estamos cometiendo. Le dijo el profe comiso a sus asistentes. En lenguaje argentino. Obviamente. Las dos últimas son innecesarias. Y busco la indicación. Ojo con la contra. Se queda Jordi y Jonathan. Estamos en 28 minutos y más del segundo tiempo. El clásico lo va a Alianza Lima. Que tiene este tiro libre. Ya la pone Richi Lago. Viene el centro. Sale José Carballo. Gana la pelota el arquero de la U. Que saca rápido para Tito Urruti. A él lo toma Vilches. Urruti. Aquí va Tito Urruti. Ataca Universitario. Esperando al Fajeme. Pide Valera. Recibe Alex Valera. Hernán Novik. Lleva Hernán Novik. Lo aguanta Marco Aldair Rodríguez. Tito Urruti. Ataca la U. Se viene Urruti. Minuto 29 del segundo tiempo. Ya le quedó a Hernán Novik. Lleva Hernán Novik. El servicio arriba buscando a Gutiérrez. Quería bajar la Enzo. No pudo. Desde el fondo ahora Oslin Mora. La tiro larga Oslin Mora. Cómoda para el Fajeme. La manda al Fajeme. Devuelve Alianza. Ahora Hernán Barcos quería. Federico Alonso. La revienta sobre el cuerpo de Hernán Barcos. Pateó sobre la plancha Alonso. Sí. Y Campos la saca como puede del fondo. Con un balón largo la tira a ver si en una de esas Barcos puede ganar esa pelota. Para afrontar los matan. Hay que sacar a la banda. Tiene uno menos. Novik. La tiene Hernán Novik. Sale ahora universitario. El toque de Novik venía por el costado. Otra vez para él. Aquí va Novik. Avanza la U. Va el uruguayo. La pone Novik para Enzo. Arriba. La ganó bien Jordi Vilches. Le quedó ahora a Jairo Concha. Josemir Bayón. Larga pelota. Otra vez. ¿Qué dice Bustos, Andalú? Jairo, para adelante. Te estás quedando mucho. Es un poco el malestar del técnico de Alianza Lima. Claro, porque Jairo Concha se la da a Bayón. Bayón la retrocede a Vilches. Y Vilches saliendo la revienta y directamente se la devuelve a la U. Corzo. Ataca a la U. La tiene Aldo Corzo. Lo espera Titu Ruti. Ya la pone Aldo Corzo. Del otro lado está Hernán Novik. Aquí va Hernán Novik. Esperando el FGM. Pelota de Novik. Arriba para Corzo. A buscarla Corzo. Atrapa. Ángelo Campos. Javi. Ahora sí se volvió loco, comiso. Porque les estaba diciendo. No le tiremos más centros frontales. Jugemos por las bandas. Tienen uno menos. Y ahora que no lo de Cero, que en eso sí se volvió loco. Justo eso iba a decir, ¿no? Es una lluvia de centros de Novik. Literal. Sin falta. Ya le dio Ángelo Campos. Se recaba. Dale, dale. Va a buscar la pelota. Ahora la U con Barreto. La tira Barreto. Jonathan Lacerda en el despeje. A buscar Marco Aldair Rodríguez. Ya la encontró Josemir Bayón. Richi Lagos. Hernán Barcos. Buen control del 9. Hernán Barcos. Ya lo vio pasar a Oslin Mora. Para él va la pelota. Aquí va Oslin Mora. Ataca alianza. La tiene Mora. La pide Jairo Concha. Oslin Mora en el individual. Se cerró solo. Pero Mora. Se salve el arco. De Universitario de Deportes. Oslin Mora. Giró para buscar el remate. Eso buscaba Mora. Así asustó alianza. Iba a ser el gol de subida Mora. Qué golazo le iba a salir. Giró. Se tuvo confianza. Le pegó de afuera. Tercera vez que la pelota. Choco en el palo. Fue Barcos en el primer tiempo. Concha en el segundo. Ahora Mora se salvó la U del segundo. Hernán Novik. Avanza Hernán Novik. Se viene Universitario con Novik. Lo estaba marcando Marco Aldair Rodríguez. Y le va a sacar la tarjeta ahora Simenéndez. El segundo hemos estado en alianza. Y Portales con la Roja Directa. Ahora en el caso de Universitario. Dejó de hacer los centros con Novik. Pero empieza a buscar justamente los extremos. Pero con él. Con Novik. Llamó a la suela. Analu. Pero es distinto Novik ahí. En esta zona. En los últimos 20 metros. Porque te genera esto. Te genera falta. Te genera cosas más importantes. A lo que voy a esa importancia de Novik. Sí, no. Todo pasa por él. Es determinante. Todo está pasando por él. ¿Tanque? Sí. Sí. Se va Aldair Rodríguez. Ingresa Osvaldo Valenzuela. Es el cambio. En alianza Lima. Y el tiro libre es para la U. Le pegó Hernán Novik. Segundo palo. Viene la U arriba. Para afuera dice Augusto Menéndez. Entonces será Valenzuela por Marco Aldair Rodríguez. En 32 minutos de este segundo tiempo. Saque de meta. Ojo que estamos en estado Valera. Valera, ¿no? Estamos en estado. Y el reclamo viene desde... Sí. Y le estás dirigiendo. De la zona de los suplentes de alianza. A mí lo que me encantó, Javi, fue el que desde el banco dijo. ¿Cómo va a meter ese empujón si se ve desde acá? Dijeron. Sí. Pues me lo dejó justamente. Desde acá se ve. No podemos ser tan tontos. Pero obviamente usan ellos el enlace argentino que es tan rico. Ya sabe que inmediatamente después del clásico de los clásicos del fútbol peruano continúa. En Gol Perú, código fútbol con las declaraciones de los protagonistas y el análisis del clásico. Y después 10 por 10. Toca pelota y va ahora. Universitario. Atención. Que la mueve Hernán Novik. El toque de Novik es para Alfajeme. Aquí va Alfajeme. Ataca la U. La lleva Corzo. Lo marca Richi Lagos. El centro de Alfajeme. Pelota llovida. Va Campos a buscarla. Campos. Ángelo Campos, el arquero de alianza. Ese no es el camino de la U. El camino de la U tiene que tener mucho más paciencia. Exacto. Se está desesperando. Richi Lagos. La tira Richi Lagos. A buscar a Hernán Barcos. Se movía Hernán Barcos con 10. Alianza Lima. Se fue expulsado. Jefferson Portales. Ahora se viene Universitario con Barreto. Listo para ingresar Valenzuela. Esperando que salga la pelota. Reemplazará a Marco Aldair Rodríguez. Barreto. Ataca la U. La tiene Barreto. Llegamos en vivo con el clásico por gol Perú. Barreto. La lleva Barreto. Espera. Alianza Lima. A Universitario. Ahora con Alonso. La juega Alonso del otro lado. Por aquí viene Tito Urruti. Ya la puso Urruti con Barreto. La lleva Barreto. Por el medio se viene Valera. Otra vez con Barreto. Hernán Novik. Ataca la U. La lleva Novik. Buscando para pegarle. Bueno, la toca ahora Novik con Barreto. Va la U. El centro de Barreto. Es el mismo centro de Alfajeme de hace de un minuto y medio. Y ojo que la U. Ahí quedó mano a mano Velarde con Barcos. Porque se fue Alonso de nueve directamente. ¿Tan qué? ¿Analú? Sí. Se da la modificación en Alianza. La segunda variante. 27 por 18. Valenzuela que va a jugar su partido número 15 en la temporada. Se va Aldair Rodríguez. Y la molestia en el banco de Universitario de Deportes. Después de la última acción de Barreto. Pasaba porque entendían que Corzo estaba libre por la derecha. Entonces le decía comiso a su volante central. Gerson, tranquilo. Piénsalo. Tiene solo a Aldo. Falta mucho todavía. Por cierto, Barreto hoy está de cumpleaños. Cumple 26. El volante formado en la U. Que luego pasó a Cantolao. Y volvió el 2019 al cuadro crema. Viene para buscar Hernán Barcos. La ganó Hernán Barcos. Por el otro lado. Va Oslimora. La lleva Oslimora. Echa el centro. Mora quiere Barcos. Baja la pelota Barcos. Pero ahí no hay nadie de alianza porque sale Armando Alfajeme. Igual el que termina ganando esa pelota para darse a la Mora es Barcos. Está haciendo un trabajo bastante sacrificado como último hombre. Tito Urruti va para adelante universitario. La mandó Urruti. Alex Valera. Combina Valera. Ahora Barreto. Viene por el balón Corzo. Toca Corzo. Barreto. Por adentro Hernán Novik. Esperando Valera. La lleva Hernán Novik. Balón para Valera. Marca la cerda. La toca. Alianza en salida. Y ahora la lleva Jairo Concha. Lo marca Hernán Novik. Arranca Jairo Concha. La lleva Jairo Concha. Aguanta la marca. Espera la falta Jairo Concha. Y la ganó. Ahí. Tiro libre. Petson. Que favorece Alianza Lima. Debe ser el futbolista que de marzo acá más creció en Alianza Jairo Concha. Totalmente. Por el costado se viene Richi Lagos aquí otra vez. La imagen en la que caía Jairo Concha. El clásico lo gana Alianza. Minuto 36. Segundo tiempo. Quiere escapar Josemir Bayón. Marca Corzo. Va Bayón. Marca también Novik. Se viene Josemir Bayón. Hernán Barcos le gira. Velarde la tiene Barcos. Siempre lo ve a Luis Mora del otro lado. Aquí va Luis Mora. Veremos Alianza. La tiene Oslín Mora. Quería llevárselo. No. Bien Cabanillas para Universitario. Aquí va Cabanillas. Se molestó un poquito Bustos, ¿no? Sí. Un poquito no. Bastante. Aquí va Oslín Mora. Valenzuela. Se molestó pero Mora ha hecho un partidazo. Sí. Josemir Bayón. Avanza Josemir Bayón. Se viene Alianza Lima con Bayón. Oslín Mora. Jordi Vilches. La posesión ahora de Alianza. Oslín Mora. Bayón. Juega Jairo Concha. Pasa Oslín Mora. Se viene Alianza. Va Oslín Mora. Mete el centro. Busca a Barcos. Pasado. Pasado. Y va Hernán Barcos. La tiene el 9. Aquí va Hernán Barcos. Centro del pirata Jairo Concha. Llegó Jairo Concha. Esquina. Esquina. Tiro de esquina. Inca Bet. Que favorece Alianza Lima. El lío que están haciendo entre Mora, Jairo Concha y Barcos es impresionante. Llegan poco pero cuando llegan desconciertan totalmente a Universitario que está muy volcado al ataque y que está descuidando demasiado su valla. Y ahora es interesante lo que le plantea Comiso porque estando con uno menos Alianza, Comiso le deja tres para la contra. Deja Urruti, deja Valera y deja Novik. Con lo cual la Alianza tiene que retroceder a cuatro. De hecho no va Míguez a cabecear. No va tampoco Jordi Vilches. Listo para darle Richi Lagos. La pone Ricardo Lagos. La busca Alianza arriba. Quería Míguez. Buscaba la pelota también Hernán Barcos. La sacó Cabanillas. Era Bayón, perdón, el que se quedaba atrás. Míguez sí fue. Ahora Valenzuela. Avanza Alianza Richi Lagos. Toca para Jonathan Lacerda. Lo que pasa es que Míguez siempre es peligroso, ¿no? Y ya ha metido dos goles. Siempre mejor Míguez que Bayón en ese tipo de jugada, ¿no? No, totalmente, totalmente. Hernán Novik. La tiene Hernán Novik. Por adentro venía Barreto. La jugó Barreto. Recoge Tito Urruti. Acompaña Cabanillas. Ataco universitario Cabanillas que la pone buscando Valera. Tranquilo. Ángelo Campos también molesto. Más molesto, creo, comiso, Javi. Sí. Menos mal que no te pareció poquito eso. Porque si no iba a tener temor de que te molestes conmigo alguna vez. ¿Quién se viene en la O? José Ceballos. Va a ser la última modificación. La modificación no porque complete los cinco cambios, sino porque se le acaban los momentos con esto a la U. Pelota para Hernán Barcos. Aquí estaba Hernán Barcos. Hoy con Diego Rebagliati, hoy con Carolina Salvatore en los comentarios, con Ana Lucía Rodríguez y Javier Sáenz en la cancha y todo el equipo. Tegol Perú en este clásico de los clásicos del fútbol peruano que disfruta en el 14 y en el 7-14 de Movistar TV, en Movistar Play y en radio, en RPP, en FM y en Ovación en AM. A ver, me gustaría ver la repetición, ¿no? Ahí está, porque si no parece una pérdida de segunditos. Hay un contacto, hay un contacto, pero está dando tiempo. Mira que comienzo hecho cosas raras hoy, pero ahora lo saca Barreto y lo pone a Ceballos de volante cuando tiene a Guarderas y a Murrugarra en la banca. O sea, tiene dos volantes naturales y prefiere poner a Ceballos, que es un lateral, para que reemplaza a Barreto. Qué ojo, ha realizado esta función, sobre todo en los partidos de Copa de Visita. Ahí la tocó Ceballos, por adentro se venía el rechazo de Jonathan Lacerda. Insiste Universitario en 40 minutos del segundo tiempo, Armando Alfajeme. Llegamos en vivo, somos gol Perú. Ya le quedan las pelotas por el costado a Universitario de Deportes. La mandó Titurruti, pasa Corzo, la baja Corzo, Ángelo Campos. Se queda con la pelota el arquero de Alianza Lima. Hashtag, el clásico por gol Perú. Esta fue distinta porque esta no es un pelotazo, esto es un centro. Buscando a Corzo pasado, Corzo llega en el segundo palo, la trata de pivotear, Campos está atento. Pero esa es distinta. La tiró Ángelo Campos, recoge Ceballos, se viene Novik, lo están marcando. El 9 de Alianza, muchachos. Busca por la derecha, Oslín Mora, la tiene Oslín Mora. Ya se lo dijo Reba, la lleva Oslín Mora, ataca Alianza, la pone para Jairo Concha, deja pasar. Hernán Barcos que le pega, lo traba bien Federico Alonso, insiste Alianza, lleva Valenzuela. Ahora Oslín Mora, toca a Barcos, viene Alianza, Barcos centro, buscaba Richi Lagos. Se metió mucho Ricardo Lagos, sale José Carballo para sacar esa pelota en Universitario. La tiró José Carballo, la baja Valera, la gana Bayón, insiste Alianza, defiende Universitario. La tira, Armando Alfajeme, a pelearla y a ganarla Valenzuela. Ahora va por la pelota Alfajeme, otra vez Valenzuela y falta de Valera y tiro libre. Para Alianza Lima, reclama a gusto, reclaman todos en el banco de Alianza Andaluz. Reclaman por la roja. Claro, porque tiene a María. Sí, correcto. Claro, Valera tiene a María, comete una falta, una falta normal, no es a María esta falta, pero bueno. Bueno, con el calor de la poca tribuna que hay aquí, quizás condicionan a que se queden con igual cantidad de jugadores en el campo, ¿no? Lo que sería beneficioso para Alianza, que aún así con uno menos está llegando bastante. Igual Melgarejo lo estoy contando, Javi, ¿no? Melgarejo dijo, Alair hizo siete para que lo amonesten a Valera, le quedan cuatro más o menos. No, era Comiso el que decía hizo siete y Melgarejo le decía ocho. Aquí viene el tiro libre, buscando Alianza Lima, Hernán Barco, se mete Barco, la busca Alianza, Barco, 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 centro, remate al arco de Carvallo. Barcos, ya había adelantado Diego Rebagliati, ¿no? Sí, a esta instancia no hay nada que objetar de Barcos. Enzo aguantaba la marca. Ahí falta, hoy se calentó Urruti, le sacó la pelota y ahora se calentó el clásico. Y el que va... Y la cerda va, y va punta. Y el que encara también es Valera, ¿eh? Ojo con eso. Vamos a ver cómo lo maneja Menéndez, ¿no? Sí. Urruti y Míguez. Y el que pierde tiempo con esto es la U. No pasó nada, parece ser. Ahí quedaba, en el tiro libre para Universitario de Deportes en 43 minutos del segundo tiempo. A ver, ahí está la repetición, mirá. Sí. Hay falta contra Gutiérrez. Hay tiro libre, la pone Novik, la busca Universitario. ¿Qué hizo Luis Mora? La metió otra vez al cuento Mora. Ahora Corzo, Ceballos para echar el centro. Combina con Aldo Corzo. La dejó Corzo para Richi Lagos. Se viene Alianza Lima y ahora arranca Jairo Concha. Se viene Alianza en 43. La tiene Jairo Concha, esperaba la falta. Jairo Concha que la suelta. Va a buscarla por un costado Valenzuela. Va Valenzuela, Marco Urruti. Sigue Valenzuela para Alianza. Aguanta la marca, no. Le sacan bien la pelota. Vales Valera, Valenzuela. Valera y Urruti. Valera y Urruti recuperando. El lateral lo saca Aldo Corzo. 44 minutos. Y con un nombre más, Diego. Llamaron a Moyano. Gana Alianza Lima 1 a 0. Sí, fue lo último de Jairo. Se viene Axel Moyano en Alianza Lima. Amaga, ahora Novik. Lo busca Universitario de Deportes con uno más. La U por expulsión de portales en Alianza. Va, Cabanillas. Va la U. Va Cabanillas. Por adentro esperaba Alfajeme. Ahora Alfa. Toca para Urruti. La jugotita Urruti. Aldo Corzo marca Jonathan Lacerda. Aldo Corzo. Va Universitario que quiere el empate. Alfajeme. Luego me dicen cuánto más se juega en el Clásico. Urruti al centro. Sacó la mano. Ángelo Campos la mete. Cabanillas. ¡Gol! 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 ¡Universitario de Deportes! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de la U! ¡Lo agarró Cabanillas! ¡Le quedó esa pelota suelta! ¡Y Cabanillas que infla las redes de Alianza Lima! ¡Y encuentra el empate en el Nacional! ¡El Clásico está! ¡Alianza Lima 1! ¡Universitario 1! ¡Golazo de Cabanillas! ¡Re contra golazo de Cabanillas! ¡Qué golazo que metió la pelota pasada! Campos había salido a meter el puñete. Cabanillas que la... Yo creo que piensa en el arco. No meten necesariamente un centro. Le pega muy bien. Es una de las virtudes de Cabanillas. Y de tanto insistir la U y de tanto meter centro. Según uno de esos centros termina encontrando cuando se sacaban la paleta de los 5 minutos. ¿No, Ananú? Sí. Justo estaba por sacar la paleta de los 5 minutos. Y acá, por acá abajo, se calentó. Se calentó totalmente el ambiente en el banco de suplentes. Y la importancia de llegar al segundo balón. No, al rebote. Estaba ahí esperando Cabanillas que tuvo un partido muy aceptable. Porque hay que destacar el trabajo que ha hecho a lo largo de estos 90 minutos. Toca Universitario que encuentra el empate. Y todavía le falta. Faltan 4. Y como con Cristal, los descuentos son los minutos de la U. Ahora Valdo Corzo. La toca Corzo. Hernán Novik. Va la U para adelante. Valera mete el cambio con Cabanillas. Ataca Universitario Cabanillas. Y el centro defiende Jordi Vilches. Estamos 1 a 1 en el Clásico. Inmediatamente después se viene el Código Fútbol. Con las declaraciones de los protagonistas. Con el análisis de este Clásico que está 1 a 1. Faltan 3. En el Estadio Nacional. 3 y más seguramente. Moyano para ingresar. Moyano por Jairo. En alianza por Jairo Concha. Le quedó Hernán Novik. Aquí va Universitario. Quiere Hernán Novik. Por el costado como Ruti. Va Urrutic el centro. Urruti defiende alianza. Recoge la pelota y sale ahora. Josemir Bayón. Hernán Barcos. Falta contra Barcos. Hay tiro libre para Alianza Lima. Ya va el cambio de Moyano por Jairo Concha. Qué golazo que hizo Cabanillas. La pelota quedó pasada. Parecía que la metía de vuelta al área. Pero le puso empeine. Y terminó durmiendo en el segundo palo de Campos. No sé si con mucho fútbol. No sé si con mucha inspiración. Más allá de esta evidente de Cabanillas. En términos del juego. Pero con mucha voluntad y con muchas ganas. La calma que le faltó a la U en general. La tuvo Cabanillas en esa jugada. En esa jugada. Y otra cosa más. No es un dato menor. Que Universitario haya marcado un gol. En el arco de Campos. Que venía con la valla en cero. Hace rato. Y es el primer gol de Cabanillas. En lo que va de la temporada. Miren el momento que eligió. Para anotar. Ya recoge la pelota Hernán Novik. Aquí va Universitario de Deportes. La tiene Urruti. Va para adelante la U. Que ahora lo quiere ganar. Aquí va Urruti. Va Tito Urruti. Lo está esperando Hernán Novik. La lleva Novik. Va la U. Novik buscando adentro. Espera Enzo. También quiere Valera. La busca Universitario. Y el centro. Arriba la gana Valera. Se salva el arco. De Alianza Lima. Así llegó Universitario. Alex Valera. Estuvo cerca. El segundo de la U. Es un partidazo. Es un lindo clásico. El que estamos viendo. Ceballos que se tira al costado. Mete un buen centro. Tiene cinco jugadores la U en el área. Valera gana de aire. La pelota pegue en el palo. Había chocado cuatro veces en el palo del lado de Alianza. Ahora uno para Universitario. Hemos visto un lindo, lindo partido. Y Valera que se lamenta porque no logra romper el arco. Saque de meta Interbank. Que se viene en Alianza Lima. Le pegó Angelo Campos. A buscarla a Hernán Barcos. Uno a uno el clásico. Y se viene Osling Mora. La última jugada del partido. La tiene Osling Mora. Lo espera Barcos en el área. Barco, 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 Barco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Alianza Lima en la última jugada del partido! Con 10, Alianza fue arriba, Alianza fue encima con Oslin Mora. La peleó Hernán Barcos, la pelota otra vez la devuelve el palo. Y en el rebote la gana uno que vino del banco. El chico de Chosicáxel Moyano para anotar el gol de la victoria de Alianza en el Clásico. ¡Gana Alianza 2 a 1! Y si ya era un partidazo, esto lo pone a la altura de los clásicos más emocionantes de todos los tiempos. El cabezazo de Barcos en el palo y Moyano que creyó que entró al área, que era el que había justamente habilitado a Mora. Tras esa jugada que ganó Barcos pone el 2 a 1. Dramático, emotivo. No sé si he visto alguna vez a la gente de Alianza, a los pocos que están acá, gritaron un gol así. Y además con un hombre menos termina consiguiendo esta victoria. Una Alianza Lima con un Barcos que realmente estuvo inspiradísimo. Y ahora va Universitario a ver si le queda algo más al Clásico por el costado. Hernán Barcos la tiene Barcos, aguanta la marca de Velarde. Barcos se la va a llevar para que termine el Clásico. Pero no, ahí le queda algo Universitario. Se viene Valera, le pega Valera. ¡Asustó Valera! No era la última del partido. Ahí estaba Alex Valera para intentar el empate de la U. Y de la pelota Augusto Menéndez. Un gran Clásico. Amigos de Gol Perú. Ha terminado el Clásico de los Clásicos del fútbol peruano con 10 jugadores. Alianza Lima le ha ganado a Universitario de Deportes 2 a 1. Vamos a continuación a revisar lo mejor del Clásico. El resumen de esta victoria de Alianza Lima 2 a 1 sobre Universitario de Deportes con el comentario de Diego Rebagliati y Carolina Salvatore en Gol Perú. Con el arbitraje de Augusto Menéndez termina ganando Alianza 2 a 1 un partidazo. Uno de los mejores Clásicos de los últimos tiempos. Tuvo de todo, tuvo emociones, tuvo todo lo que tiene que tener un Clásico con dos goles en los descuentos. Esta es la primera de Barcos en el palo. Y Alianza estaba mejor en ese momento de los primeros 45 minutos. Al poco tiempo vendría el gol de Lagos para marcar el primero de Alianza. El palo que fue protagonista tanto para Alianza como para Universitario. Se perdieron muchos goles a partir de esto. Pero con dos equipos que tú decías, no solamente jugaron con las piernas, hablábamos de las piernas y la cabeza, sino que jugaron con mucho corazón y se notó sobre todo en los últimos minutos. La jugada del gol, Alfajeme lo marca Malabarcos. Por el otro lado, la espalda de Velarde, la aprovecha muy bien Lagos, cabecea por encima de Carballo y con eso sí va Alianza ganando el primer tiempo en una de las primeras apariciones de Barcos en términos de asistidor, en términos de lo bien que juega fuera del área. Observe cómo Alfajeme compra la posibilidad de que Barcos juegue para atrás, deja descubierta la zona más peligrosa, que es la zona más cercana hacia su arco y Barcos mete una enorme asistencia a la espalda de Velarde. Comiso lo había puesto azúcar para seguir a Lagos y se quedó muy molesto por esa situación. Llega el segundo tiempo, Slim Mora, que fue de los mejores de la cancha también junto con Jairo Concha, busca para atrás, lo encuentra Aldair, Aldair para Lagos. La pelota recorre nuevamente toda la zona del área, le queda Jairo Concha, hace dos controles, le pega cruzado y el palo le dice que no al segundo de Alianza. Sí, y otra vez se genera también esta complicidad entre Barcos, entre Concha, entre lo que hacía Slim Mora y algunas posibilidades que llegaban para el equipo universitario en esta segunda etapa, con un novio que estuvo muy activo, que generó varios centros y que fue determinante también en el cambio de actitud por parte de universitario. Esta jugada es determinante, Menéndez ve que el Chiqui Portales llega tarde sobre Alfajeme, es polémica, es para revisarla, pero lo termina expulsando y condiciona a partir de eso todo. Sin embargo, Alianza nunca renunció a atacar, a pesar de que le costó Osly Mora haciendo otra muy buena jugada de ataque, le pega el palo, Titu Ruti saque este centro, parecía controlada la situación por la gente de la Uy, Cabanillas arma esto, esta locura. Sí, y Cabanillas que hace un golazo, pero además había tenido un muy buen partido, porque se había movido mucho por banda, porque había colaborado en el ataque y finalmente terminaba marcando el gol del empate, pero había más emociones, Diego, porque esto no se terminaba ahí. Sí, una nueva jugada de la U en ataque, cuando llega 1-1, el cabezazo de Valera en el palo, había tenido palo para un lado, Alianza, esta vez en el palo que salvaba a Universitario, parecía que estaba más cerca la U de ganarlo, pero este saque largo, Barcos, Valenzuela estira para Mora, Mora no duda, mete el centro, lo pierde Alonso, Barcos cabecea el palo y aparece Moyano, con mucha fe para meter la cabeza, con mucha valentía también, hay que ser... Sí, y nadie lo ve. No, nadie lo ve venir, no la logra rechazar, pero se juega la vida, se juega la vida en la jugada y termina encontrando el segundo, Alianza, prácticamente en la última acción del partido. Ganar y ganar de esta manera, Diego, ganando en el último suspiro, con un hombre menos para Alianza, realmente es una victoria importante, que la oposición ahora en la punta del torneo y con un estado anímico realmente a tope. Vamos a ver las cifras, Tanque. Sí, lo que nos ha dejado el software de Gol Perú, de este clásico de los clásicos del fútbol peruano, victoria de Alianza Lima, 2 a 1, 63, 37 en posesión, 15 remates de universitario, 19 remates de alianza, un buen número para un clásico bueno que tocó esta noche en el Estadio Nacional, 15 faltas de la U, 20 de Alianza Lima, 2 amarillas en alianza, 1 en universitario, tuvo una roja alianza que fue para Portales, 2 fueras de juego, en el equipo de Carlos Bustos que tuvo 4 tiros de esquina y un tiro de esquina para Universitario de Deportes. Finalmente, los números marcan que la UTU la tuvo más, sobre todo a partir de la expulsión de Alianza, pero Alianza terminó rematando bastante más en un buen partido. Algunos mapas de calor, el de Lagos, trabajando todo por el sector izquierdo, alguna invasión al área, jugando más de lateral que de extremo, 90 minutos jugados, un gol, 3 tiros, 1 al arco, 3 pases claves, 5 de 6 centros precisos, 6 de 7 duelos ganados y 9 recuperaciones. No es un dato menor, no 5 de 6 centros precisos, 8.6 en la puntuación de Laos. De acuerdo a la gente de Sofá Escora a la que le agradecemos todo este estadístico. Un puntaje bien alto, Diego. Correcto, Diego Revaliati, como siempre, un placer. Gracias, Carolina, Ana Lucía Rodríguez en la cancha, Javi Saenz. Ellos se quedan porque se viene de inmediato en Gol Perú, Código Fútbol. Ya están listos Jorge Kiefer, Maxi Mendaña y Milena Merino para continuar con la programación del Canal del Fútbol. El Clásico lo ha ganado Alianza 2 a 1. Que estén bien. Chau. El Clásico lo ha ganado Alianza 2 a 1.